para trabajar hoy. Las llamadas de Teams, las llamadas de Microsoft Teams, se pueden hacer abiertas o cerradas. En este momento, en este momento, ya aquí en nuestra llamada, estamos trabajando en una llamada abierta. Yo sé que son personas responsables, yo sé que somos profesores, y sé que entre nosotros no nos vamos a sacar. Quiero empezar por esto porque creo que es la forma número uno de decirles, oiga, antes de hablar de compartir pantalla, necesitamos claridad a la hora de cómo estamos nosotros en seguridad. Yo sé que me están oyendo ahoritica, pero no sé si alguien quiera ir a mi nombre allá en la lista de participantes y picar los tres puntitos que hay enfrente y decirme qué opciones le salen sobre esos tres puntitos o haciendo clic contrario sobre mi nombre. No permitir que los asistentes reactiven el audio. ¿Qué más me sale? Cuando da clic derecho sobre mi nombre. Quitar participantes, silenciar. Laura, ¿qué pasaría? Ojo, miren que esta llamada es de nuestra institución, o sea, desde mi casa. ¿Qué pasaría, Lau? Si tú me sacas ahorita, ¿será que me pueden sacar? Claro que sí. Hágame la maldad. La llamada queda abierta. Hágame la maldad. Espérame de una vez. Entrada, sáqueme. Sáqueme. Vea, yo estoy quieto. Mire mis manos donde están. Vamos a ver. Permítame. Dios, Dios, que no me saquen, que no me saquen. Luis Fernando Botero, organizador. Lo vamos a... Ah, en este caso, como usted es el organizador, solo me aparece poner en primer plano y silenciar. Pero con el resto de compañeros, sí me aparece, ¿verdad? Perfecto. Poner en primer plano, convertir en asistente o quitar de la reunión. Gracias, Lau. Hasta hace un mes y medio, cuando estábamos empezando este año, ustedes nos podían sacar a nosotros los profesores. Y nos sacaban. Yo estaba en clase cuando, pum, se cayó. Más de mil mensajes. Profesores, que mi internet está malo porque se me está cayendo la llamada. No, lo están sacando, mano. Lo están sacando. Los chicos se dieron cuenta que eso se podía hacer. Después, a los organizadores no nos dejan sacar. Pero, intenta silenciarme, por favor. Mira dónde están mis manos. Silénciame, Lau, por favor. Ahorita estoy acá. En este, aquí está. Ya, ya lo silencié. No se escucha. Muchísimas veces pasa, esto sí no se ha podido bloquear, ya les digo cómo lo bloqueamos. Muchísimas veces pasa que usted está hablando en toda su clase y resulta que no, que estamos siendo el mimo del salón. Ay, mire tan bonito como habla, pero no se escucha. Muchos niños nos dicen, profe, profe, no se le oye. Muchos otros niños se ríen. Y el que nos silenció, pues allá. Bien. Por favor, tengan mucho cuidado, como la llamada está abierta, en este momento ustedes se pudieran sacar entre ustedes, ustedes se pueden silenciar micrófonos entre ustedes. Y en el mejor de los casos, ahorita que yo empiece a compartir pantalla, ustedes también van a poder compartir pantalla, entonces me pueden quitar mi pantalla. ¿Por qué no bloqueo la llamada todavía? Porque como es tanta gente, tendría yo que empezar a darle a aceptar a cada uno, mientras que ahorita ustedes me están ayudando a darle a aceptar. Si ve que ustedes también me ayudan a recibir gente, a ustedes les sale un mensaje allá que dice, Consuelo quiere ingresar, admitir, ¿cierto? Sí. Cuando yo la bloqueé, cuando yo la bloqueé ahorita en diez minuticos, ya no les va a salir, me va a salir solo a mí. Bien. Segundo paso, segundo paso, primero, básica de ti. Segundo paso, ¿cómo estoy viéndome? Nunca hemos probado si es cierto que se ven todas las cámaras. Vamos a hacerlo hoy de locura, a ver qué nos pasa. Necesito que enciendan sus cámaras todos, los que puedan, ¿sí? Quien esté todavía en pijama, pues lo encendemos muy temprano en algunos países, porque queremos verlos. Les voy a compartir mi pantalla desde ya, y ojo con lo que vamos a hacer. ¿Listo? Inicio, inicio, compartir todo mi escritorio, porque quiero que sepan cómo los estoy viendo. Básicamente, mi pantalla siempre se va a ver así, uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres, una matriz pequeñita de nueve, siempre. En este momento, ahí conmigo, en esta reunión, casi cien personas, debe haber muchas cámaras prendidas. Vamos a ver qué pasa. Cuando yo voy aquí arriba, en la zona del menú, en esta actualización de Teams, si no te sale arriba, es o porque estás en el dispositivo móvil, o porque estás en la computadora, pero en una aplicación en línea, no estás con el aplicativo descargado, o porque no lo has actualizado. Ya lo vamos a revisar ahorita, ¿sí? Espéreme que hay un micrófonito sonando. Gracias. Amo esto de Teams. Yo bloqueo todos los micrófonos de una, si soy el organizador, ¿sí? Muchas veces nos ponemos a buscar quién suena, no. Clic, silenciar todos, ya. El que quiera hablar, con mucho gusto puede abrirlo, pero ahorita lo silencie. Más tarde le voy a enseñar cómo bloquearlos para que no lo haga. Así los estoy viendo. Yo soy un cuadrito más en su perisferia. Yo soy por allá un chiquitico. Usted tiene que mirar cuál es, cuál es este chiquito que está hablando. Ah, mírelo allá. Yo puedo colocarme las pilas y hacer lo siguiente. Yo soy el presentador y quiero verme completo. ¿Por qué quiero verme completo? Porque necesito que identifiquen quién soy yo. Al identificar quién soy yo, qué pasó en sus pantallas, probablemente, ahorita que deje compartir pantalla, ya no voy a salir como me están viendo, sino voy a salir así. Pónganle cuidado. ¿Por qué tanto es? ¿Por qué tanto es? ¿Siguen viendo los cuadritos o me ven a mí más grande? A ti más grande. A mí más grande. Entonces, opción número uno de utilización. Opción número uno, ya te doy la palabra, Isi. Opción número uno de utilización para poder entender toda la metodología y la interfaz de Teams. Póngase en primer plano porque si no va a ser uno más del auditorio. Y es muy chévere. En este caso, que hay tantas cámaras prendidas, nos vamos a perder. ¿Cómo organiza estas nueve ventanitas, Teams? Estas nueve ventanitas, cuando estamos en nueve ventanitas, como probablemente van a estar aquí, las organiza por las últimas personas que hablaron. Las últimas personas que prendieron el micrófono y que hablaron van a salir en las nueve ventanas principales. Ya les voy a decir cómo los puedo ver a todos, ¿sí? Pero para que sepan, usted se ve ahí. Usted es uno más del paisaje. Una hermosura de profesor como Ramiro, como Laura, como Miriam. Somos un cuadrito más en toda esa cuestión de cuadritos. Póngase en primer plano, pero primer plano no reemplaza la compartida de pantalla. Cuando yo voy a compartir pantalla, pantalla compartida se ve más grande y yo me sigo viendo abajo. ¿Listo? Señorita Isi, cuéntemelo todo. Qué bendición tenerla aquí. Saludos de Puerto Rico. Una pregunta. Cuando usted hizo lo de la organización, usted es el organizador y nosotros somos los participantes. En los participantes usted nos dio para que podamos silenciar o nos dio el permiso para poder silenciar o poder hacer otras cosas, ¿verdad? Sí, señor. A los demás participantes. Sí, señora. Yo aquí, y les decía ahoritica, bienvenidos a todos los que han ido llegando. Ya estamos grabando y se perdieron el primer pedacito. Los subimos a YouTube más tarde, pero ojo con la pregunta interesantísima que me hace Deisi. Profe, en este momento, yo soy el organizador, ustedes son participantes y a pesar que no sean de mi institución, tienen todos los privilegios que yo tengo. ¿Cierto? Señorita Deisi. Sí. Usted puede silenciarme, usted puede silenciar al resto, puede sacar al resto, inclusive puede poner en primer plano a otro compañero. Elija cualquier otro compañero del salón. Dele clic derecho y mire si le sale la opción que dice poner en primer plano, por favor. Deisi, para mirar a mí. Si quiere ponga, si quiera. Dice, pin, spotlight and make an attendee. Perfecto. Fíjate que ahí está. Entonces, tenemos a Laura todos en primer plano, ¿cierto? Y luego, aquí estoy viendo a Alex invitado en primer plano. Y luego a Danilo. Eso se vuelve una fiesta de primeros planos. Fíjense que ya Danilo empezó a compartir. ¿Cómo sé que Danilo está compartiendo? Porque abajito de su compartida de grado sexto, dice Danilo Arturo Mendieta Zanabria está compartiendo. Y eso está muy bien para que se den cuenta que en este momento todos pueden compartir. Quítenle, por favor, la presentación a Danilo. Alguien comparta algo rapidito, que estamos en esta clase. Gracias. Hola, Dani, ¿cómo estás? Bien, una preguntita. Es que tengo, ahorita me salió la pantalla compartir, pero no podía verlo porque aparecían algunos datos de su plataforma. Gracias. ¿Cómo así? Ay, mire, le quitaron la pantalla. La pantalla está ocupada. La pantalla está ocupada. Ah, claro. Gracias. Ya les voy a decir. Muy bien. Entonces, fíjense. Quien quiera presentar ahorita, presentó. Chau, amor. Dame un favor, córreme esto un poquito para adelante. Qué pena. Es que está ahí toda la... Gracias. Quien quiera presentar, está presentando ahorita. ¿Qué pasa, profes? Ojo. Esto nos ha pasado y nos pasa muchas veces. Y desde el teléfono o desde la computadora, cualquier persona, si yo tengo la llamada abierta, puede presentar. Yo asumo que yo estoy presentando mi PowerPoint o mi video y resulta que ya me quitaron hace mucho tiempo y yo no lo sé. ¿Qué pasa con esto? Hay que bloquear algunas cosas que les voy a enseñar ahorita o les voy a compartir lo que hemos visto en los videos. Pero fíjate que Nubia tiene una presentación preciosísima. Nubia podría decirme, ¿sabe qué, Luis Fernando? Yo voy a presentar y lo voy a silenciar a ustedes. Más, le cambio la llamada. Ahora ya el dueño de la llamada no es usted, sino yo. Y yo arranco a dar mi clase de lo que quiera. ¿Por qué? Porque Teams es muy colaborativo y deja que todos tengamos la misma participación, Daisy. Ya le voy a decir cómo lo bloqueamos. Ahorita está presentando Palacio y ahorita empezó Marina. ¿Sí ven que abajo cambia el nombrecito de la persona cuando está la pantalla compartida? A la izquierda abajo sale el nombre de quien está presentando. Eso significa que usted sabe quién es, lo puede regañar en caso de que lo quiera hacer. Nosotros en Cerebrote no regañamos, pero se tiene claridad de que en este momento Lilia nos está presentando su hermoso colegio que pronto vamos a volver allá. ¿Listo? Y Laura, ¿tienes preguntas que veo la manito arriba? ¿O Marina? Bien, voy, o sea, el taller de hoy es rarísimo porque tengo presentado un material que les voy a dar ahorita, pero les estoy resumiendo el taller de la semana pasada para quienes no pudieron entrar. Todas las preguntas que tenga, hágalas ahorita mismo porque después de que empiece y les bloquee los micrófonos, nada que hacer. Sí, buenos días. Hola, Mari. Hola, Gilda, ahora. Hola, Gilda, ahora. Cuéntamelo todo. Una consultita. Si estamos presentando nuestra clase y algún estudiante decide compartir pantalla, ¿nos podemos dar cuenta nosotros que ya nos está presentando lo que nosotros estamos mostrando? No. Si usted compartió todo su escritorio y usted va a ser una de las profesoras que comparte PowerPoint, pero el PowerPoint le bloquea toda su pantalla como habitualmente pasa, no vas a saberlo. O sea, perfectamente, Gil, tú pudiste dar toda la clase y no te vieron la pantalla. Si nadie te avisa, ¿no? Porque los niños por lo general no se comen eso. Profe, 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 está presentando Carlitos. Carlitos, por favor. Así que allí no hay manera de saberlo. Y otra cosita, así como se pueden activar los micrófonos de los demás, ¿se puede hacer con las pantallas? Sí, claro. O sea, que yo desactive para que usted no presente. No, no, si yo quiero, por ejemplo, ver el rostro de algún estudiante, ¿puedo yo activarle la pantalla o solamente puede el estudiante? No, las pantallas como tal. Yo las puedo, yo puedo deshabilitar los micrófonos, puedo inclusive deshabilitar el chat. Yo no puedo habilitar para que usted me hable, ni puedo habilitarle su cámara por cuestión de seguridad. No hay forma de que yo pueda, o sea, reglamentariamente en el mundo, no hay forma de que usted me quiera ver si yo no quiero que usted me quiera ver. O sea, no existe la forma, ¿sí? Porque sería una violación a los principios de lo que nosotros tanto promulgamos, que es el respeto y más, cuando estamos trabajando por lo general con población menor de edad. Es peligrosísimo que dejaran esa opción y por eso no pasa. Yo sí puedo bloquear para que usted no presente y los micrófonos, pero si usted no quiere hablar o usted no me quiere mostrar la cámara, no hay poder humano que lo haga. A no ser de que utilice lo que hacemos en varios colegios, que es, oiga compañero, si usted no me prende la cámara, yo le bajo un puntico. Entonces, ah, bueno, por nota lo puedo hacer. Listo, siguiente pregunta. Bien, Gilda, muy amada. Buenos días, buenos días, un gusto estar compartiendo hoy buenos pies de Panamá, Nilsa. Hola, señorita Nilsa, qué bueno saludarla de nuevo y tenerla acá con nuestra familia Cerebrote. Gracias, Nilsa. Todo ha pasado, yo no vi ni esa computadora porque yo no la encendí, cuando me doy cuenta, me doy cuenta el día siguiente, porque como hice mantenimiento, yo no la revisé, porque hay días que uno no quiere tocar la computadora. Y después veo el mensaje, sí. Muy bien. Bien, vamos a solucionar estas preguntas rápidas, ya que estamos todos aquí. Marina, por favor, Alex, Marta, Nubia, vamos a ir solucionando para ver si empezamos con lo de compartir pantalla, que me interesa. No, profe, yo no sé si tengo la manito levantada, pero no, gracias. Ah, bueno, tranquila, Marinita, gracias, muy amable. Alex, cuéntamelo todo, compañero. Muy buenos días, les saluda Alex de Perú, un gusto estar en este segundo taller. La consulta es la siguiente, en estos momentos yo me encuentro como invitado, nada más por el enlace que se me ha proporcionado al correo, y puedo darme cuenta que tal vez no tengo las prioridades de poder silenciar a algún compañero o tal vez hasta expulsarlo en la sala, ¿no? Sin embargo, sí tengo activado la herramienta chat en la cual puedo participar y también puedo compartir mi pantalla. Esto es muy interesante porque en un evento que yo realicé días antes, también he generado un vínculo para invitar a otros usuarios, pero al momento que se unían, tenían el chat desactivado. ¿Esto cómo puedo aperturarlo? ¿Cómo puedo configurarlo? Muchas gracias por la respuesta. Alex, me encanta Perú. Vamos a ir, prometo que si paso por allá cerca nos tomaremos un cafecito o unos mariscos. Ponle cuidado, por favor, porque esa es la pregunta que siempre pasa cuando yo tengo que hacer reuniones por fuera de mis equipos. Ojo, esta reunión tiene todos los privilegios de una clase en línea abierta. Esto es una conferencia. Usted puede escribir, usted puede hablar, usted puede compartir y usted se puede poner en primer plano. Todo eso lo puede hacer usted desde el país en donde esté, sin yo saber ni siquiera cómo se llama la institución en donde trabaja. A muchos de ustedes, el Teams les reconoció el nombre porque se unieron con la cuenta institucional que tienen. Entonces, ustedes no tuvieron que colocar el nombre y aquí ya me salió. A otros les dijo, ¿quiere entrar como invitado? Póngase un nombre. Entonces, ah, bueno, yo me llamo Lilia y me puse el nombre y entré. Esta llamada, Alex, se generó desde el calendario. Cuando yo genero la llamada desde el calendario, sin unir ningún equipo ni ningún canal, todas las personas tienen las mismas prioridades. Cuando yo genero la llamada desde el calendario, todos tienen todo absolutamente habilitado como están ustedes ahorita. Y yo tengo un control super guau que ya les voy a mostrar. Pero cuando yo genero la llamada desde el calendario y uno, un equipo, o genero la llamada desde un equipo, solo tienen prioridad los que están en el equipo. De esa forma, es muy complicado, muy, muy complicado, que todos puedan utilizar el chat. Los que no estén en el equipo no van a poder usar el chat. Y probablemente sí puedan compartir si tú no lo has bloqueado, pero el chat no lo puedan utilizar. Y si yo le bloqueo el micrófono tampoco. Entonces, ojo, Alex, cuando quieras hacer evento abierto, si es todo lo del equipo y es una clase normal como las que yo hago entre semana, pues yo no necesito más gente que la del equipo. Ya están ahí, yo la genero desde el equipo. Pero para este caso, que necesito gente de muchas partes y que somos en este momento conmigo 110 personas, necesito tenerle todo habilitado. Si no, usted estuviera sufriendo sin chat. ¿Listo, Alex? Correcto. Muchísimas gracias. Me ha ido bastante. Bien, pruébalo y nos cuentas. Cerebrotevirtual, arroba, Gmail, cualquier cosita. Listo. Señorita Marta, Nubia, Tocayo. Uy, Tocayo, qué bendición verlo por acá. No le conté. Buenos días, gracias. Cuénteme, Artica. Gracias, sí. Bueno, yo soy docente de transición, que son los niños de 6 a 7 años. Entonces, por el tema de conectividad, nosotros trabajamos con la plataforma Meet y yo ingresaba con mi computador y con un iPad en caso de que se fuera al Internet, pues tenía el otro dispositivo. La pregunta que yo tengo es, ¿cómo hago cuando, como tú dices, para compartir y que no me haga retorno el dispositivo? Y si de pronto nos regalas algunos tips para, en ocasiones, solo quedo con el iPad y no sé manejarla muy bien, a ver si nos regalaras algún tip para no quedarme sin la herramienta. Gracias. Bien, señorita Marta. Dos preguntas interesantísimas. La primera, en Teams yo me puedo conectar con todos los dispositivos que quiera. Yo no tengo problema. Yo aquí tengo el teléfono y aquí tengo el celular. Y habitualmente, los profes queremos ver cómo estamos saliendo, entonces nos conectamos en el celular. ¿Qué genera retorno? El retorno lo genera tener dos micrófonos abiertos. Si tú tienes el computador y el celular con micrófono abierto, te va a generar un retorno horrible que provoca botar estos audífonos. Pero si tú solo tienes uno de los dos abiertos, no va a pasar eso. ¿Listo? Me voy a unir desde mi teléfono para que lo escuchen, por favor. Póngale cuidado. Bueno, esta llamada, yo la voy a iniciar ahorita mismo desde mi dispositivo móvil, que es un dispositivo normal. Me voy a unir. Ahí me sale agregar este dispositivo o transferir a este dispositivo. Cuando yo le digo agregar, todo esto lo vamos a hacer en un video. Cuando yo le digo agregar, yo agrego para estar en los dos. Cuando yo le digo transferir, él me saca de aquí y me lleva al celular. No, yo ahorita quiero agregar. Entonces me voy a agregar. De inmediato él me mete a la clase y me da la opción de silenciado, porque hay mucha gente para no molestarlos. Entonces ahí estoy viéndolos en mi teléfono. Espérenme, le subo la luz. Ahí estoy viéndolos en mi teléfono y pudiera abrir el micrófono. Pero si yo abro el micrófono, cuidado, los oídos, tenga cuidado. Mire, ahí yo estoy en clase y estoy aquí también. Cuando yo abro el micrófono, me va a generar una interferencia y me dice, si activa el audio, va a generar un producto de eco. Tenga mucho cuidado. Entonces yo le voy a decir sí, solo para ver qué es lo que pasa. Y entonces empiezo a sentirme yo hablando conmigo y un pítico. Hay doble voz. Es impresionante. Aquí lo silencié. Es tan impresionante que los que saben de neurociencia dicen, usted puede seguir hablando con usted mismo hasta el punto de quedar loco. Entonces más bien no lo haga. Déjelo ahí quietico. Y la cámara, si yo activo la del teléfono, mire que aquí me está viendo. Y sí vio que salió otro Luis Fernando Botero allá en la cámara también. Sí ve que salen dos mismos con mi nombre y con mi perfil. Sí. Hay que tener cuidado porque sin querer queriendo, yo cuando entro con un dispositivo estoy dándole una cámara más y mostrando de pronto lo que no tiene control. Por ejemplo, que cuando yo prenda esta, ahorita como se acercó mi esposa a despedirse, pero que venga de pronto en toalla y entonces los chicos están mirando la otra cámara y no donde yo quiero que me mire. Pero es supremamente práctico para algo. Yo tengo la entrada con mi teléfono. Yo entro con mi teléfono. Miren lo que vamos a hacer. Le digo a mi dueño de la llamada. Espérenme un momentito. Espérenme un momentito porque eso le hice que di así. Pues estupendo. No, es otro Luis Fernando. Es el otro Luis Fernando. Espérenme porque es que me está precisamente entrando la llamada acá y por eso es que no me deja. Bueno, yo me puedo con este teléfono también poner en primer plano. ¿Y para qué? Pónganle cuidado para qué. Ya. Fíjense. Lo que pasa. Voy a hablar para que salga adelante. Y ya. Ahora espérenme un momentico. Miro la galería. Y tengo que buscar por aquí al otro Luis Fernando. ¿Dónde está? Espérenme. Silencio todo. Ya. Pude silenciar el audio. Y acá, en la otra cámara, tienen que estar viendo probablemente este enfoque. Si yo cierro mi cámara esta y me quedo hablando allá, ¿cierto? Y puedo inclusive decirme a mí mismo que me ancle o mostrar algo de un proceso. Yo puedo mostrar mi escritorio o mirar algo. ¿Tú me puedes poner en primer plano, Tulio, allá? Tengo los dos, Luis Fernando. El que está con la camarita. Se ve nada más la de, el que se ve es la imagen del audio. Mira si me pueden poner en primer plano en esta, que eso no lo he probado. Dándole clic derecho, poner en primer plano. Ahora sí se ve. Ya lo puse yo. Ya lo puse. Ay, entonces, miren, si ven, entonces yo puedo mostrar casi que lo que escribo. Ay, entonces yo puedo rayar y yo puedo mostrar. Y sigo con dos dispositivos en clase. Este tip me sirvió mucho porque para muchos de nosotros el teléfono, de pronto no lo hemos visto así, pero es una gran herramienta porque nos deja trabajar doble cámara. Esta del frente y cuando yo pico sobre el teléfono, yo giro sin problema y me dejo rayar. Entonces yo puedo hacer ejercicios de matemática. Si hay algo difícil es hacer fórmula, ¿cierto? Entonces raíz de 3, raíz cúbica de 3 menos 1 igual a un tercio, por decir algo. Eso en un computador pongo un huevo haciendo eso. O sea, es imposible hacerlo. Aquí fíjense que yo puedo explicar con una mano tengo el computador, perdón, con una mano tengo el celular y con la otra muestro mi mano. Y al hacer esto, puedo dibujar una casita. Luis, yo tengo, perdón que me meta de esta forma, pero al respecto de eso que comentas, sería posible utilizar una app del teléfono que te permite una pizarra y compartir la pantalla del teléfono con esa pizarra y trasladarlo, como lo estamos haciendo en lugar de proyectar con la cámara. Sí, sí señor, sí se puede y es bastante interesante. Necesitamos ponernos la app, instalarla y es la segunda pregunta que le tengo, que le quiero contestar acá a, creo que era Marta quien preguntaba. La primera es, ¿cómo puedo yo entrar en dos dispositivos a la vez sin que me genere retumbe ni eco ni nada? Lo debo hacer mientras no comparta micrófono. Cámara se puede compartir, pero micrófono no. Y la segunda pregunta, ¿qué pasa con el iPad? ¿Qué pasa con estos teléfonos? ¿Qué pasa con todos los dispositivos móviles? Compartir pantalla de un dispositivo es complicado, es muy complicado. ¿Por qué? Porque habitualmente no me deja compartir video y en el mejor de los casos, muchas de las cosas que yo tengo no funcionan muy bien. ¿Listo? Voy. Ah, no sé si por acá tenía un lapicito. Bueno, cuando yo tengo un iPad, cuando yo tengo un iPad y comparto pantalla desde el iPad, él me deja ver todas las aplicaciones del iPad. Si yo tengo una aplicación de ilustración y tengo un lápiz, yo voy a poder ver cómo ilustrar. Entonces, lo que yo acabo de hacer aquí a mano, lo que yo acabo de hacer, espéreme un segundito, espéreme un segundo, voy a buscar algo, espéreme. Gracias. Gracias. El año pasado, entre todas las cosas que hicimos y de lo cual estamos muy agradecidos, es que la comunidad de Cerebrote nos regaló esto. Muchos de ustedes colaboraron para comprar un iPad para solucionar la pregunta de Marta. iPad, póngale cuidado, Alex y Marta, lo que vamos a hacer. Voy a entrar en esta llamada y voy a entrar en el iPad, pero lo que me preguntan es, ¿yo puedo compartir para rayar en mano en iPad? Sí, y es súper agradable. Póngale mucha atención. Voy a entrar a esta llamada desde el iPad, igual que hice ahorita, con el teléfono, yo lo tengo aquí configurado. Debo mirar que el micrófono se me cierre para que no me genere molestia y voy a hacer lo siguiente. Póngale mucha atención, por favor. Porque aquí está la solución de matemática. Este video no lo hemos grabado porque es muy difícil de grabar. Enfocar la cámara del iPad es súper complicado, pero ya Juan me va a ayudar la semana entrante para poderlo grabar. Yo entonces entro aquí a actividad, calendario, unirme. Sí, señor, ¿se quiere unir como Luis Fernando? Sí. Voy a entrar con la cámara y con el video desactivado. Pero, mira, aquí tengo que cerrar el audio porque me genera de inmediato retorno. Pero me tengo que quitar de primer plano yo. Y tengo que compartir desde el iPad. Voy a compartir desde el iPad, no desde mi computadora. Y miren lo que pasa cuando yo comparto desde el iPad. Iniciar, compartir pantalla. Y compartirla toda. Cuidado con esto, profes. Cuando usted comparte celular o iPad, todos los mensajes que le llegue se van a ver todos. Ahí se está viendo todo nuestro iPad, el de la comunidad. Cuidado con esto, pero miren esta belleza, profe Álex. Resulta que es que en la mano, cuando yo escribía con la mano, no se veía muy bien. Bien, ahorita me voy a cambiar a trabajar con una que se llama Fresco. Bien. Se demora un poquito, pero carga. Entonces, yo debo cambiar la aplicación y empiezo a ver una pizarra, como la llamaron ahorita, mágica. Entonces, acá yo puedo escribir con mi lápiz. Se demora un poquito. Lo que yo escriba en mi iPad, él lo va a pasar en la pantalla de ustedes, pero se demora unos segunditos. No está en sincronismo. ¿Por qué? Porque él tiene que pasar todos esos datos allí. Entonces, en este momento, lo que usted va a empezar a ver, si lo ven, está ahí. Entonces, las fórmulas, sobre todo, raíz de 3 o raíz de 5 es igual a, no sé, porcentaje y algoritmo o diferencial. Ahí sale. No, eso está compartido. ¿Están viendo mi pantalla? Qué susto. Aparece la pantalla negra. No, no, no. Sí, 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 sí. No, no, no. Sí, 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 sí. Yo sí la veo. Sí, sí, sí. Yo sí la veo. Yo sí la veo. Yo sí la veo también. ¿Será porque estoy en el celular? Puede ser, debe ser. Puede ser porque creo que sí veo. Ah, bueno. No, no sé, profe. De pronto es que también hay que tener cuidado. Es que al 120. Al celular, en el celular se demora más en llegar con una pantalla compartida. En el celular pareciera que por el tema de datos, ¿sí? ¿Qué pasa aquí, profe Alex, en lo que yo estoy compartiendo? Que estas aplicaciones de iPad son una belleza porque yo puedo venir y decirle esto es un problema que nosotros en mano no tenemos. Espérenme, lo voy a silenciar. Uy, gracias. Es que cada vez, y ojo con esto, profe, cada vez que alguien abre un micrófono así no hable, me hace a mí hablar más duro como profesor. Va a llegar el final de la clase y yo estoy gritando porque no puedo escucharme. Y es un problema de sinestesia entre el oído y el audio. Entonces, Alex, sí se puede. Mira, fíjate que sí se puede. Tip para Marta. Cuando trabajamos con iPad, el iPad tiene un problema y es que no me deja ver la cámara como me están viendo ahorita y la pantalla al tiempo. Se va a quitar mi cámara. Me toca ser muy creativo con las manos y usar una aplicación. Esta se llama Fresco, que es de Adobe, que es divina. Hay muchas para eso. Pero yo puedo empezar por decirles a ustedes de una vez qué es lo que quiero hacer. Entonces, en el tema de hoy vamos a dibujar unas montañitas. Y empiezo a buscar cómo rayar y empiezo a buscar qué puedo hacer. Y ya, si usted sabe manejar muy bien la aplicación, como muchos de ustedes que nos han mandado videos pintando y demás, lo van a poder hacer sin problema. Espérenme. Es que esta es la que me tiene mal. Ya. Ya. Listo. Entonces, yo puedo dibujar, yo puedo hacer arcos y escritura manual, que es mucho más fácil. ¿Cierto? Entonces, yo puedo colocar, no sé, signos, símbolos, integrales, raíces, iguales, colocar números acá. Y los profes de matemática saben que hacer esto en Word o en Excel es imposible casi. Nada como el trabajo manual. Bien, segunda pregunta resuelta, pero Marta, no me voy a salir de la paila tan fácil. Yo te voy a grabar unos tips de cómo dar una clase desde un iPad. Es un poco complejo grabarlo, pero me comprometo a que lo saquemos. Listo, Martica. Nubia, creo que sería eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Muchísimas gracias. Una de las preguntas ya estuvo resuelta en la medida que yo puedo quitar a alguien que se coloque en primer plano. Sin embargo, quiero saber si hay opción de uno bloquear esa posibilidad porque a veces las chicas se colocan en primer plano cada ratico una u otra. No sé si entre ellas lo pueden hacer o es individualmente cada una. Es decir, eso no podría saberlo. Pero si aparece solamente la persona ahí. Entonces quisiera saber si hay una forma de bloquear o cómo se puede hacer. Ay, vamos a hacerlo, Nubia, a ver qué pasa cuando mucho nos echa a todos de la llamada. Voy a bloquear algo y ya le digo cómo lo hice. ¿Listo? Ok, gracias. A ver si se puede. Listo. Mire si me puede colocar en primer plano de nuevo a mí, por favor. Voy a guardar el iPad. Si lo necesitan, me avisan. Aquí ya lo traje. ¿Me puedes poner a mí, Marta, de primer plano o Nubia, creo que era? Sí, si puede. Yo no te pude colocar. Yo no se puede. No lo pude colocar. No se puede, ¿cierto? No, no lo pude. Yo no lo pude colocar. Ah, bueno. Pero. Ya aparece el mensaje que dice que es un asistente, no podrá compartir contenido. Ah. Pero yo puedo hacer esto. Y con ustedes, nuestra colaboradora del día, nuestra monitora de esta clase, la señorita Laura Patricia. Dice, yo sí puedo colocar al que yo quiera en primer plano. Entonces, Nubia, por favor, tenga mucho cuidado. Vamos ya a empezar a colocar bloqueos. Sí se puede hacer, señorita Nubia, porque por lo general, yo como niño, como yo no sé quién pone en primer plano a quién, yo pongo la niña que me gusta en primer plano para verla y creo que es solo para mí y resulta que es para todo el salón. Y habitualmente pasa que de inocencia lo hacen y resulta que me están es quitando el protagonismo de la clase. Póngale cuidado lo que vamos a hacer. Voy a volver a las configuraciones normales. Y ya me miran a ver qué pasa. Listo. Su merced divina, colóqueme, por favor, en primer plano, cualquiera. A ver si sale. Ahí ya cambió el mensaje. Dice, es moderador, puede compartir contenido y facilitar la reunión. Bien, Nubia. Póngale mucho cuidado, Nubia y compañeros. Estoy súper feliz, súper emocionado. No sé si alcancé a dar el tema que iba a dar hoy, pero con que contestemos todas las preguntas me voy satisfecho con este taller. Bien, yo como moderador dejé la llamada abierta por una sola razón. Porque yo necesitaba que ustedes me ayudaran a meter gente. Ya vamos 120. Si yo me pongo a hacerlo uno a uno, arrancaría mi clase a las 9 y 40. No me sirve. Yo que necesito que ustedes me apoyen en eso y por eso les di todos los privilegios. Bien, pero resulta, sucede, pasa y acontece que aquí vamos a tener que cambiar el rol ya. Porque estamos trabajando en una llamada de clase. Entonces, yo ya no tengo que darle todos los permisos a todas las personas. Voy a compartir pantalla. Necesito que miren muy bien mi pantalla porque aquí está el truco de todo el asunto. ¿Listo? Yo como moderador, yo como moderador tengo unos privilegios adicionales que debo saber usar. El primer privilegio es que en este tipo de llamadas, si yo los quiero ver a todos, yo debo soportar arriba en los tres puntitos, de arriba al lado de la cámara, qué tipo de vista quiero ver. Entonces, yo por lo general, para mis clases de este tipo, donde hay tanta gente, coloco galería grande, que es en donde los puedo ver casi a la mayoría. Pero la resolución baja. Cuando yo veo a una persona sola, la veo a mejor resolución. Cuando yo veo a varias personas hasta nueve, las veo en buena resolución. Pero cuando yo veo a más de nueve personas, y los invito a que por favor prendan la cámara los que más puedan a ver hasta donde nos deja llegar, la resolución a más cámaras va a ser menor. Porque si él carga todas las imágenes, se va a demorar muchísimo. Entonces, lo que él carga es miniaturas que son de muy baja resolución. Si yo les estoy mostrando ahorita el cuaderno, no les sirve. Esta se llama Gran Galería. Ahí los veo a todos, y a mí me gusta hacer la clase así cuando estoy viéndolos, porque tengo un control general del auditorio. La segunda opción, que es un video que tuvo muchísimo éxito, es el modo de conferencia, que está aquí debajito. Pero el modo de conferencia, por lo general, me los muestra a todos en una forma divertida, nos iguala a todos, y nos deja cambiar de escena. Cuando yo le digo cambiar de escena, tengo auditorio de 50 para esta reunión que me sirve, pero también tengo auditorio de 5. Entonces, cuando yo pongo un auditorio de 5, los últimos 5 que hablaron son los que van a salir. Este modo es divertido, es chévere, pero no es muy práctico, porque por lo general es para vernos bonitos, pero no necesitamos todavía vernos bonitos, necesitamos de vernos todos. Entonces, su merced mirará cuál vista usa, y esa es la primera forma de hacerlo. Cuando yo tengo estas vistas grandes, yo puedo mirar qué están haciendo todos, y aquí abajo yo puedo anclar a algunos, ¿cierto? Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, que Alma se ponga en primer plano con clic derecho, o anclarla. ¿Qué significa anclar? Que sigo viendo al salón completo, y a esta belleza de profe que se llama Alma, la tengo aquí en la pantalla. Pero entonces también necesito que Nubia se me ancle, y entonces yo tengo una vista súper guau de Nubia, que no tiene la cámara prendida. Bueno, voy a anclar a Laura, a Alma, a Nubia, y sigo viendo el salón. Yo necesito, es como tener cámaras en el salón, yo necesito tener un sistema de monitoreo en el salón. Yo debo estar encima, tristemente, o del mejor o del más cansón. Tengo que ponerle los dedos encima, porque si alguien sacó a alguien, sé que es el que está riendo solo. Eso sí tenga la plena seguridad. En ese orden de ideas, yo me organizo acá. Sí, profe, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Cuando usted ve a un chico riéndose solo, y otro quejándose porque lo sacaron, es el punto. Listo. Este es el monitoreo que yo debo hacer. Y en este monitoreo, yo puedo quitar y poner a las personas que yo quiera. Perdón, Nubia, perdón, Laura. Voy a seguir con Alma. Profesor, iba a hacer una pregunta, para que salgan las tres compañeras que la vemos allí, la otra galería, la vemos todos pequeñitos. Nos ubicamos encima del nombre de la persona y le decimos anclar. Sí, señora. Entonces, yo, esto es un secreto, no sé por qué no lo han hecho. Por lo general en las capacitaciones no lo dicen. Yo siempre como profesor, siempre, es que es de pronto porque los que dan las capacitaciones a veces no son profes, pero yo siempre como profesor tengo los ojos sobre algunos, siempre. Es que a mí me cuesta mucho trabajo tratarlos a todos igual porque como yo trato de personalizar la clase, hay unos que van más lento. Entonces, si el que va más lento, yo ya lo caractericé en mi salón, yo lo caracterizo así. Ahorita lo están viendo porque yo estoy compartiendo pantalla, pero por lo general ustedes no lo ven. Bien, entonces yo puedo en este momento venir a cualquiera de estas y entonces yo, por ejemplo, vengo donde la señorita Dalila, por ejemplo. Clic derecho, anclar. Ellas dos están haciendo exposición ahorita, exponiendo y yo tengo la exposición y tengo el salón a ver si le están poniendo cuidado o no. Entonces, primer tip para poder compartir y para poder ver todo lo que está pasando, que usted puede de una u otra forma mirar a quien usted quiera. Y el segundo tip para contestarle la pregunta a la profe que me la hizo ahoritica. ¿Cómo bloqueo que no llegue un chistoso ahorita y dañe todo esto colocando a cualquier otro en primer plano? Bueno, lo bloqueo así. Póngale cuidado, voy a quitar estas cámaras para que sea más cómodo para ustedes. Tengo que desanclar a Alma y tengo que desanclar a Dalila y tengo que desanclar a Dilsa y me vuelve a mostrar las nueve. Bien, aquí mismo en más acciones, que son los tres puntos de configuración en más acciones, yo tengo en esta versión de ti. Luis Fernando, fíjese que seguimos viendo nosotros en grande la pantalla de galería grande y acá abajo en pequeño estábamos viendo lo que comparte. Creo que también a eso se refería, no sé si es porque está compartiendo una pestaña, pero por lo menos yo en lo grande estoy viendo todas las cámaras abiertas y abajo en pequeñito las nueve cámaras y lo que va a mostrar en este momento. Porque yo estoy compartiendo todo mi escritorio, profe, si yo cambio ahoritica esto, ya le cambio a las nueve cámaras. O sea, ahí lo que usted está viendo es la doble pantalla, la suya y la mía. Genera un efecto espejo raro. Ahoritica pasó a ver la presentación, ¿cierto? Sí, está viendo un PowerPoint. Sí, 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 señor. Sí, profe, es por eso. Aquí, cuando los estoy viendo ahoritica, como los estoy viendo, usted me está viendo a mí con todo y usted también se está viendo su cámara abajo con todo. A eso es a lo que me refería ahoritica cuando les decía que todo, yo lo voy a ver así. La gente no lo va a ver así porque por lo general yo cuando comparto toda mi pantalla no comparto la llamada. Cuando comparto toda mi pantalla, comparto lo que tiene que ver con las presentaciones que vaya a hacer, que ya las revisamos. En estos tres puntitos de más acciones, de más acciones, hay algo que se llama opciones de la reunión. Y en estas opciones de la reunión voy a quitar las cámaras de ustedes. No necesitan apagarlas. Voy a desactivar videoentrante para no confundirlos. Voy a desactivar videoentrante y miren cómo me sale. A ustedes les siguen viendo las cámaras, pero a mí no, para no distraerlos ahoritica, porque quiero que me pongan mucho cuidado allá. ¿Qué significa desactivar videoentrante? Que yo no veo la cámara de nadie, solo oigo y veo la pantalla de quien está presentando. Entonces, para concentrarnos un poquito más, yo vengo a los tres puntitos de arriba de más acciones. Yo vengo a opciones de reunión. Y ojo profes con esto, como yo soy el moderador, estas opciones no salen si usted no fue el que creó la llamada. Si usted no creó la llamada, no le va a salir. Por eso yo les recomendaba hace ocho días que sea usted mismo el que las crea. En muchos institutos se las crean a usted y no me sirve porque no tengo este control. ¿Qué significa este control? ¿Quién puede omitir la sala de espera? En este momento yo le digo que todos, o sea, por eso ustedes pudieron hoy entrar, inclusive sin que yo estuviera o no estuviera. El salón está abierto. En este momento yo le voy a decir que quienes pueden omitir la sala de espera, solo yo. Yo como moderador soy el único que elige en este momento quién entra y quién no. Hasta este momento, en esta primera hora de llamada, ustedes me ayudaron a ayudar a meter toda la gente. Entonces yo tenía muchos monitores que me estaban diciendo, sí señor, sigue y siéntese, sigue y siéntese, sigue y siéntese. Ahoritica ya no, ya debo serlo yo solo porque lo acabo de configurar. Segunda opción. ¿Quién puede presentar? Vamos a hacerlo más grande porque eso. ¿Quién puede presentar? Ah, entonces aquí es donde viene. Cuando yo quito presentar de todos, le quito la opción de compartir, le quito la opción de silenciar al resto, le quito la opción de colocar en primer plano el resto y de sacar al resto. Cuando yo le digo aquí quién puede presentar y le digo que solo yo, quedo dueño y autor de la llamada. Como esta llamada está ahoritica, así con estas dos configuraciones, solo yo y solo yo. Si le digo guardar, a ustedes les va a salir un mensaje que les dice que ahora son asistentes. Asistentes. ¿Qué significa que sean asistentes? Que me marcó ya moderador yo solo, antes éramos todos moderadores y asistentes 120. Todos ellos son asistentes. Yo soy el único que puede definir quién presenta, quién comparte pantalla y a quién pongo en primer plano. Yo como profesor. Bien. En este momento ya debería empezar la clase porque yo en este momento es cuando estoy seguro que si usted me quiere silenciar, no lo puede hacer y que si usted en el mejor de los casos me quiere sacar o quiere sacar un compañero, no lo puede hacer. Pero Teams me agregó dos cositas más. Como muchas personas pueden todavía prender el micrófono y hablar e interrumpirme, Teams me dice más acciones, opciones de reunión. Oiga, dígale a los asistentes si quiere que hablen o no. Entonces yo en este momento les voy a faltar un poquito al respeto porque les voy a deshabilitar el audio. Es decir, que usted puede en este momento ver cómo su micrófono se va a desactivar, guardar. Y fíjense que ya este letrero de que llegó la señorita Adriana me sale solo a mí. Le voy a dar a admitir. Mientras. Ustedes. Intentan hablar, pueden hablar, escríbanme por favor en el chat si pudieron hablar, traten de abrir el micrófono. Aquí me sale que todos tienen el micrófono. Aquí me sale que todos tienen el micrófono cerrado. Así me quieran interrumpir, no lo van a poder hacer y acabaron de llegar muchos mensajes diciéndome que no, 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 no. Profe, ábrame el micrófono. Ya se lo voy a abrir porque si no nos empiezan a salir letreros. Ya voy, póngale cuidado. Espérenme, recibo aquí a toda esta gente y ya está. Vuelvo, opciones de reunión y le digo, sí, permita por favor que los asistentes reactiven el audio guardar. Uy, qué susto, profe, pensé que nos iba a dejar callados todo el rato. No, no se preocupe, mire si ya puede hablar, por favor. Y va a ver que se le activó el botoncito de micro. Sí, 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 sirve muchísimo. Sí, sí se puede. Gracias, sirve muchísimo, maestros, muchísimo para profes que tengan primaria o preescolaridad. Los niños son tan hermosos y hablan tanto lo que no pasa en bachillerato de universidad donde tenemos que coger una cuchar y sacarle las palabras. Hablan tanto y es tan hermoso tener esas clases que a veces nos desconcentramos por tanta bulla. En ese momento, cuando es una actividad así como la que yo estaba haciendo ahorita de total atención, los silencio a todos unos minutitos y luego les doy otra vez la opción de que puedan hablar. Y ojo, profe Alex, porque esta sí es nueva, esta la acabaron de colocar esta semana. Si usted creó la llamada desde el calendario, desde los equipos no pasa, desde los equipos toca diferente. Si la creó desde el calendario, mire lo que va a pasar. Tres puntitos, opciones de reunión y permitir chat de la reunión habilitado. Le voy a decir deshabilitado. Guardar. Tienen el micrófono activo, así que hágame el favor alguno y me ayuda y me dice si puede escribir en el chat, si es tan amable. No, no se puede, no se puede. Gracias Julio, gracias Alex. Fíjense que Teams nos oyó y tal vez ha visto también nuestros videos y dijo, oiga, se vuelve cansón. Esa sonadera del chat todo el tiempo en toda la reunión, entonces deshabilítelo. Pero ojo, este video no lo he grabado, lo voy a grabar por el lunes o el martes, porque solo pasa con opción de llamadas desde calendario. No pasa todo el tiempo, o sea, desde los equipos no, desde los equipos toca deshabilitarlo de una forma diferente, pero desde calendario es así de sencillo como yo venir y habilitar. ¿Por qué sale solo en esta reunión? Porque me va a activar el chat solo mientras dure la llamada. Como esto va a generar una llamada que queda abierta y probablemente a ustedes también les llegue la grabación, puede quedar el chat abierto por todo el tiempo. Yo lo voy a dejar habilitado y miraremos qué pasa. Y le digo guardar. En este momento, miren que la sala de espera y todo lo que yo le diga, yo soy el único monitor, soy el único que puede presentar. Les puedo inclusive silenciar el micrófono como lo vieron, le puedo silenciar el chat como lo vieron y así arranca una clase. Que yo necesito, por ejemplo, que algún profe me ayude o que algún estudiante va a exponer. Entonces, por ejemplo, el profe Ronald va a exponer, ¿cierto? Para que el profe Ronald exponga, entonces yo vengo y le doy aquí enfrente a los tres puntitos de más opciones y le digo convertir en moderador. Él me dice, oiga, ¿está seguro porque Ronald va a ser moderador y puede hacer todo lo que usted pueda hacer? Sí, yo confío plenamente en el profe Ronald. Profe Ronald, voy a prender otra vez las cámaras. Profe Ronald, ya puede compartir pantalla, ya le salen otras opciones, ya puede sacar al resto. Mire, por favor, ahí a la derecha. Sí, 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 podemos realizar todo lo que usted hace. En moderador igual que yo y el resto no. Ay, profe, ¿por qué pasa eso? Porque no exponen todos, entonces listo, va a exponer a Alex. Entonces a Alex lo pongo, clic derecho o clic en los tres puntitos, convertir en moderador y lo subo. Cuando yo subo a Alex a moderador, Ronald, Luis Fernando y Alex son los dueños de la llamada en este momento. Ellos me pueden ayudar a meter gente, porque es muy desgastante yo estar cada rato a admitir, admitir, admitir. No, entonces Ronald, ayúdeme, usted me admite gente y chévere. Y así vamos montando roles. ¿Listo? Eso para contestar la pregunta de la profe y para contestar muchas preguntas de cómo comparto yo. Voy a devolver los permisos, opciones de reunión. Voy a devolver los permisos a que todos podamos hacer lo que sea, porque somos un grupo grande y me queda muy difícil andarle dando recepción a todo el mundo. Listo. Voy a dejar de compartir y vamos a seguir. Creo que le había contestado la pregunta, no sé si era a Nubia o a quién, y veo todavía manitos arriba. Entonces, en el orden que están ahí las manitas es en el orden que llegaron las preguntas. Entonces, Tocayo, qué bendición saludarlo, cuéntemelo todo. Un abrazo, un abrazo grande desde Reynosa, México, acá en la frontera. Estamos con un poquito de clima fresquecito. Bueno, les mando un cordial saludo a todos. La semana pasada no alcancé a entrar, estaba lleno, pero ya me batié el video, la grabación, Tocayo. Sí, quiero felicitarlos a todos, desearles feliz año. La pregunta que yo les quisiera hacer, compañeros, es la siguiente. He experimentado algo, no en mi máquina prácticamente, sino en la de la oficina. Al momento de querer hacer una reunión, me permite que se vea la cámara, pero no me aparece la opción para poderle cambiar los fondos de pantalla. No sé si me explico. O sea, nada más se ve la cámara natural, pero no me aparece. Ya ven que antes de entrar a la reunión aparece para que configures la cámara y luego aparece el segundo plano, que es cuando tú activas para que se venga la configuración. No me aparece y no me permite meter. No sé a qué se deba. Bien. Profe Jorge, ¿estás? Creo que Jorge me había mandado un mensaje de eso. ¿Fuiste tú quien me contó qué fue lo que pasó ahí? Sí. La semana pasada. Yo escribí en un correo igual. Sí. No, pero es que ya no la contestaron. Creo que fue el profe Jorge René. Espéreme a ver. ¿Jorge, ¿estás? Fernández. No, yo estoy, pero no, yo... No, ¿no fuiste tú? No. Ah, bueno, maestro. A ver, les cuento. Resulta que Teams... Espérenme un momentico. Gracias, maestro. Resulta que Teams... Creo que fue en YouTube, no sé. Ya me dejaron un comentario de eso. Resulta que Teams cambió y configuró y dio predilección a unos procesadores de algunas computadoras. No sé bien del tema técnico, pero prometo averiguar bien, porque es algo muy técnico, es algo que no manejo. Yo manejo la docencia. Pero algunos computadores, a partir de enero, ya no permiten cambiar el fondo, ni difuminar el fondo. ¿Qué estamos hablando? Para quienes están de pronto un poquito, venga, ¿de qué están hablando? Les voy a compartir mi pantalla para que vean de lo que me está hablando el tocayo, que es súper importante para muchos de nosotros. Sobre todo, como en el caso mío, que detrás pasa mucha gente. Esta es mi cámara. Me voy a poner en primer plano. Habitualmente mi cámara... ¿Me dijiste algo, profe? Sí, ahorita que lo comento, tengo una solución. Listo, gracias. Espérenme, lo comento y me cuentas. Sí, porque yo sabía que alguien lo tocó la semana pasada. Yo tengo mi cámara y habitualmente mi cámara tiene una gran porción de mi casa en este momento mirándola. Si la cámara es vertical, pues sale vertical. Si la cámara es horizontal, pues sale horizontal. Y lo que estamos diciendo es que cuando yo tengo mi cámara, habitualmente, habitualmente, yo podía antes venir y configurar... Espérenme un momentito. A ver si no me lo deshabilitaron porque que ya lo vi. Yo estoy usando uno, ¿eh? Su micrófono... Está silenciado, Luis. Gracias. Alguien me silenció. ¿Sí ve por qué toca bloquearlos? No, esperemos. Yo, aquí, estaba hablando solo, en estos tres puntitos, encuentro todavía en mi equipo algo que se llama mostrar efectos de fondo. Y cuando yo le digo aplicar efectos de fondo, yo puedo hacer un desenfoque. ¿Para qué? Un desenfoque para que ya no se vea. El desorden de atrás o el muro de cerebrote, que sí quiero que lo vean. O puedo aplicar cualquier otra configuración. ¿Cierto? Entonces, yo me voy a la oficina que yo quiera. Nosotros ya hicimos, la mayoría, un fondo de nuestra institución, de nuestro colegio. Aquí yo lo hice en mi pared para evitar ese problema, pero usted no lo puede hacer en su pared. Entonces, lo que usted hacía era una diapositiva con el logo de su colegio acá, blanco. O, en el caso del profe, una composición bien hermosa con todo eso. Eso ya dejó de aparecer en muchísimos computadores. Y, aparentemente, tiene que ver con un tema de procesador, o sea, de su computador. Pero no es que no sirva. No, es que Windows y Microsoft dijeron, no lo vamos a poner. Entonces, hay dos opciones. Una, acostúmbrese ahí a mirar sin eso mientras lo buscamos solución, aunque ahorita nos van a dar una solución. Y la segunda, haga lo que yo le decía en el curso de video que ahorita les voy a ofertar. Trate siempre de buscar una pared fija, lo más fijo posible. O sea, corra el computador hacia adelante, una pared blanca. Y para que no, o sea, para que no muestre lo que hay detrás. ¿Sí? Siempre, siempre, y ojo con esto, profe, no pida disculpas. Si alguien, al olo, no pida disculpas si el perro latió. No, es que es muy difícil. Usted está entrando en mi casa. Es una bendición tenerlo aquí en mi casa. Yo amo que estén 120 en mi casa. Y mire, es tan grande que no estamos acosados. Pero debe entender que está en mi casa. Si mi hija llora, pues llora mi hija. Si el perro late, pues late el perro. Si el señor de los aguacates pasa vendiendo, pues él también está trabajando como yo. Mal haría yo en salir y gritar y decirle, hey, ¿vos de qué estoy trabajando? No, él también está trabajando. Entonces, al principio del año pasado, disculpen, ¿qué va a pasar el señor de los aguacates? Ay, viene el camión del aseo. Qué pena, qué pena, qué pena donde no me recojan el aseo. Eso sí sería una gran pena. Entonces, acostumbrarnos a vivir así es lo que tenemos. Profe Jorge, ahora sí me da la solución, por favor. Perdón, 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 esto sí, sí lo investigué, sí lo encontré. Era lo de los procesadores, precisamente nada más ese con Windows, es nada más irnos a la sección de privacidad. Y ahí ya él te dice para que ya lo actives y ya puedes entrar. Eso no, ahí no tuve ningún problema, ahí estuvo perfecto. El problema era cuando ya no me aparecía, o sea, en los fondos, vaya, esa es la pregunta. Pero ojalá y el compañero profesor nos ayude, ¿verdad? Sí, debe ser porque el computador que tienes en la oficina es diferente al de la casa. Lo vamos a averiguar y te lo cuento. Maestro Jorge, cuéntemelo todo. Profe, profe, profe. Ok, ok. Señora, espere que tenemos por aquí una voz. Señora. Profe, mira, es que yo quiero que tú no precises ahora que estás mencionando eso de los fondos de pantalla. Un poco el requerimiento mínimo de procesador de los aparatos. Porque es que algunos alumnos se quejan que no les carga bien Tim, que no les fluye, que al compartir pantalla se les pixelan las diapositivas y no las pueden ver. O que cuando se ponen todas las cámaras se les cae y ya no pueden seguir conectados. O sea, como unos mínimos de procesador con los que no les puede decir al alumno, mira, si tu PC no tiene esto, pues entra con la cámara apagada para que te funcione mejor. O no la prendas. O esto te mejora el sonido. Algunas cositas así como para que el niño sepa qué equipo comprar o qué equipo por qué no le está funcionando. Gracias, profe. Uy, qué pregunta tan brillante. Mire, no se la voy a contestar aquí en vivo porque estaría cometiendo una burrada, como decimos aquí en Colombia. Porque no soy ingeniero y estoy muy lejos de ser ingeniero, pero sí sé algunas cositas. Me voy a datear primero, profe. Me voy a datear muy bien primero. Voy a contar con mi comunidad de Cerebrote y con los ingenieros de la universidad y te voy a contestar en un video requisitos mínimos para una buena clase de Teams. Y creo que el más importante, y creo que el más importante es que tu computador tenga una buena conexión y ojalá con cable. El mío está cableado, no por Wi-Fi. Cableado. Solo colocándole cable a mi computador de Internet cambió mi vida para siempre. Para que lo tengas. Digamos que es la primera recomendación. Listo. Y ya copié acá requisitos mínimos para clase. Te lo contesto. Buenos días, profesor. Me gustaría que el profe Jorge nos diera la respuesta. A ver si nos pareciera. Estamos esperando la respuesta. Ya seguimos con las preguntas. Cuénteme, maestro. Cuando empezó todo esto de las reuniones, a mí sí, por los temas de privacidad y de seguridad, sobre todo que me llaman mucho la atención, fue que me gustó sobre todo esto de difuminar el fondo. Y entonces, como se podía en algunos y en algunos no en particular, todavía no tenían la opción. Y eso de tener todo un croma y hacer algunas situaciones muy complicadas, que existen las opciones, ya con mucha producción. Pues ahí existe un software en particular que te permite, no quiero mencionar qué plataformas no te permitían hacer esto. Perdón, precisamente Teams te lo permitía y otras no. Entonces, existe un software que te permite que tú pongas un fondo virtual y te toma la cámara. Entonces, pues ahí lo voy a mencionar, es Snap Camera. Y entonces, entonces lo arrancas y ese va a ser tu cámara virtual. Entonces, ya simplemente, en vez de que sea tu cámara que tú tienes, pues usabías esa cámara. Esa es una opción. Maestro, me lo escribí ahorita ahí en el chat, porfa, como se llama. Y que es, descargas e instala y ya, queda como si fuera una cámara. Y entonces, en vez de que tengas, por ejemplo, tu cámara, como se llame, ese software. Entonces, eso, ya ahorita la mayoría de las opciones de videoconferencia soportan difuminar. Pero cuando empezó esto, algunas no lo permitían. Y si nos recordaremos, algunas instituciones, universidades, te decían, entra. Y entonces, a mí, por cuestiones de privacidad y de seguridad, que me gusta mucho, sobre todo, explicarlas, como ahorita. Yo decía, bueno, se tiene que poder, se tiene que poder. Y algunos softwares muy complejos te decían, usa un croma, entra esto, cambia esto. Y sí lo intenté. Y me di a la tarea de buscar y decía, tiene que haber una manera más fácil. Y te decían, con este, con este, con este, con este, con este. Para hacerlo más corto, decían, no, tiene que haber algo más sencillo. Y esa fue la opción más sencilla. Entonces, instalar ese software, si te pide ya cuestiones más avanzadas, por supuesto, tiene opciones más complejas, porque son como para videojuegos. Pero tú puedes buscar un fondo blanco, inclusive, cuando nos piden, por ejemplo, que sea el fondo blanco y listo. Lo puedes personalizar con cosas más avanzadas, pero también te da esa opción de la oficina y listo. Entonces, puede ser una opción donde tú ya le pones, esta es mi cámara, y te ahorras mayor problema. Ya no dependes ni de la aplicación, ni de nada. Simplemente es un software instalado. Por eso se me ocurrió ahorita que podría ser la solución. Espectacular. Miren. Pregunta, pregunta, profe Jorge. ¿No requiere mucho recurso de memoria? Porque ya ven que también Teams, pues, requiere cargo. Entonces, no sería. No tanto. Bueno, sí tiene, inclusive, hay algunas opciones, porque estaba muy cargado hace videojuegos. Tiene algunas opciones. Sí, porque lo veo. Pero realmente, si tú le pones, por ejemplo, un fondo blanco o el, yo tengo ahorita uno un poquito más, es decir, lo personalice. Pero realmente, si tú le pones algo un poco más sencillo, realmente va a estar básicamente en 2D. Porque ese está muy pensado con realidad aumentada y cosas así. Sí, pero si tú lo pones en el modo básico, pues, no te va a estar, no va a estar demandándote. No te va a estar siguiendo la cara. Excelente, Jorge. Muy amable, maestro. Gracias. Sí, sería cuestión de probar, ¿no? Y al final de cuentas hay que buscar las soluciones. Sí, gracias. Esa siempre ha sido mi cuestión ahí. Aunque la tecnología no sirva. ¿Podría dar el nombre? Ahorita lo escribo. Snap. Ahorita lo escribo. Snap Cámara se llama. Ahorita lo escribo. De hecho, sí lo he visto por ahí. Yo lo utilizaba en videojuegos, básicamente. Este, y sí, también ahí puedes irte a la página, yo lo recomiendo que se descargue de la página original, ¿va? Porque es lo más recomendable. Y ahí te permite bajarlo para diferentes plataformas de Windows. También esa era una de las características. Por supuesto, no, obviamente siempre de la página oficial. Es que yo primero intenté con OBS, pero OBS ya te vas a otras situaciones, ¿no? Sí, exactamente. Y sí lo intenté. Es que por ahí di unas pláticas y les decía, yo no quería usar el fondo formal. Entonces, pero ya encontré Snap Cámara y me sirve, ¿no? Excelente, excelente. Y les dijeron, un fondo blanco, pero tenía que ser la pared pintada de blanco, nos pedían para algo. Entonces, ahí ponen el fondo blanco y ya. Muchas gracias. Gracias, saludos. Ve que sí, era el profe, el profe le indicado. Hay mucha gente en nuestra comunidad. Ya sigo con Janet. Hay mucha gente en nuestra comunidad, gracias a Dios, gracias al trabajo y a esta hermosa labor que desarrollamos que se llama docencia. Estamos haciendo unos equipos en Teams para que todo este contacto no dependa de mí, sino que si ustedes se quieren preguntar entre ustedes, sea por país, sea por asignatura, sea por conocimiento, lo puedan hacer. Porque si no, quedamos en un unipresencial que cuando a Luis le dé tiempo de hacer reunión la puedan hacer. No, ya ahorita tengo la mayoría de correos para colocar ahí un Teams. A muchos les ha llegado la invitación, a otros no. Sobre el final les digo cuál es la idea. Porque, miren, hay muchas personas que saben aquí muchísimo. El profe Guido, que lo veo por ahí súper activo, está regalando clases de Teams. Pues cójanle la caña porque es muy bueno. Pero si dependemos todo del autor en este momento, Luis Fernando, va a ser difícil porque ya empezamos a trabajar igual que muchos de ustedes. Entonces, sí, para todos los que están escribiendo ahí, eso se está haciendo. Es una comunidad en donde todos vamos a aportar. Y aquí nadie tiene la verdad absoluta. Yo soy el que da la clase, usted también, todos. Entonces, yo busqué una forma de hacerlo y le puede servir a usted también. Y la segunda, es que hoy es la segunda reunión, hace ocho días nos vimos también. Ya quedó la grabación ahí en el chat, la acabo de colocar para que si saben, de pronto, algo que se nos quedó, vayan y la revisen ahorita al finalizar. Listo. Profe Janet, cuéntemelo todo. Janet Romero. Buenos días a todos. A usted, profe Luis Fernando, un gran abrazo y toda mi gratitud. Por su tiempo, por su disposición, por la claridad en sus explicaciones. Les cuento que considero que tengo cierta habilidad en tips y todo se lo debo a usted. Me he guiado y me he orientado por sus videos y creo que me ha ido bien hasta el momento. Entonces, le reitero toda mi gratitud. Muy amable maestra, hacemos lo que pueda. Dos cositas tengo, una pregunta y manifestarle una dificultad que he tenido. Entonces, una pregunta es, cuando yo grabo la clase, esa clase se publica automáticamente al finalizarla. O hay algún mecanismo en que pueda grabar la clase y la pueda guardar yo para decidir si la publico o no. Paremos ahí para contestar la primera y ya me hace la segunda. Profe, no. Hay dos licencias. Hay tres licencias realmente de Timos. Hay tres licencias de Timos. Una de las licencias publica la clase de inmediato y a los 15 días o 21 días se elimina la clase para todos. Si tienes esa licencia y te dice ahí la clase va a caducar en 15 días o en 21 días, no puedes hacer absolutamente nada. La segunda licencia es la que en mi institución cambiamos y conseguimos ahorita, que es esta. Póngale mucho cuidado. Es una licencia diferente. No es la misma que teníamos el año pasado. Invirtieron, gracias a Dios, y cambiaron las cosas. Y en los equipos, ahora, dentro de los equipos, espero que estén viendo mi pantalla, dentro de los equipos están las grabaciones, pero las grabaciones de mis clases, a ver, busco una por acá. Ah, no, espere que en este no he hecho clase. En este. Emprendimiento. Entonces, en emprendimiento, que es una materia que yo tengo asignada, que amo, yo vengo y doy la clase, pico los tres puntitos de la llamada y aquí quedó la reunión. Si usted tiene esta licencia o la licencia superior, que es la que deja ser de todo, puede generar acceso a ti de inmediato. Gracias. Esperar a que de inmediato se aplique la reunión, venir a estos tres puntitos, o poner la grabación usted como profesor, él la va a mandar a una página web, y en esa página web lo que usted va a hacer es descargarla, y apenas la descargue, revisa que le quedó bien, y eliminarla. ¿Para qué? Para que usted mire si después la quiere publicar o no. Pero ojo con esto, profes, y todo Latinoamérica, porque este video, si lo estás viendo en YouTube, va a tener muchas vistas. Depende mucho de tu institución, porque en mi institución y en muchas instituciones, la grabación es parte del protocolo que yo entrego de clases. Entonces, en ese orden de ideas, eliminarla no se me permite. ¿En qué casos yo podría decir borro o no borro? En caso de que haya pasado alguna cosa de violencia, alguna cosa de algún inconveniente, alguna grosería, en ese caso yo puedo, con un informe, decirle, mire, acabo de borrar esa reunión, porque en esa reunión la mamá de un niño, sin querer queriéndolo, regañó muy feo en vivo, entonces yo no voy a permitir esa violencia, quito la reunión. Pero debes tener esta licencia, la que te deja eliminar. Si tienes la otra licencia que yo grabé en un video de un Teams que me prestaron, en la que se elimina sola, solo debes esperar los 21 días. Entonces, depende mucho de eso, pero siempre, siempre de los siempres, inmediatamente termino la clase, se publica. Inmediatamente, o sea, se demora uno, dos, tres minutos. ¿Y los estudiantes también pueden eliminar ahí mismo? En esa licencia, solo nosotros los profesores podemos eliminar, nadie más. De licencia no me pregunten, no me ha llamado Microsoft para ser su asesor comercial, así que todavía no sé, pero eso en los colegios sí lo saben y en las instituciones. Llamen al de sistemas y dígale, oiga, esto, la licencia de nosotros, ¿cuál es? Y si se puede pasar o no, que por allá hay un loco que tiene otra licencia. Listo. Segunda pregunta, señorita Janet. Su micrófono está apagado. Perdón, 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 perdón. Ahí la vi. Perdón, disculpe. Permítame, le decía que, aunque usted ya hablo de esta situación, a mí me pasó algo particular. Para ver la galería con 49 personas. Yo ya actualicé Teams, tengo la, sí, todas las actualizaciones, pero no me ha sido posible esa parte, esa galería grande. ¿Usted está en su computadora ahorita? Sí, señor. Compártame pantalla, por favor. Tocayo, cuéntemelo todo mientras nos comparte pantalla la profesora. Ojo con eso. Simplemente nada más aportar, aportar algo que a lo mejor puedes, puedes estarle sucediendo a la profesora Janet. No sé si fue actualización, o sea, cambio de licencia también en nuestra institución, pero, por ejemplo, los videos, anteriormente terminaba la reunión y se iba y se publicaba, se aparecía en publicaciones en la terminación del video. De ahí tú ya lo podías descargar o hacer cualquier cosa. Ahora en enero aparece el video, pero no lo puedes descargar. Lo que sucede es que ahora se generó una carpeta en la sección de archivos que se llama Recordings y ahí va y se deposita automáticamente y de ahí ya la pueden descargar, la pueden ver, la pueden compartir. No sé si ese sea el caso, digo, aportando un poco a lo de la maestra Janet, ¿verdad? Sí, y sirve mucho. En nuestra licencia pasó también. No sé si se actualizó para todos. Pues creo que no, porque el otro Teams que me prestaron no la actualizó, pero es lo que dice, mire, en todo el equipo entras a Archivos y ahora sale una carpeta que se llama Grabaciones o Recordings en este caso. Y esto es solito, esto se activó solito, no hay ningún problema, yo simplemente lo pico y ahí tengo todas las grabaciones en orden de las clases que he hecho sin problema. Desde aquí es donde dice el maestro Tocayo, Luis, que la descargue, la elimine, la baje, la suba o copie el vínculo desde aquí. Bien, pero vuelvo y le digo, depende mucho del Teams que tú tengas. Si no te sale así, no, pues ahí sí ya tocaría mirar qué pasa, porque a nosotros, a la mayoría, sí nos sale así. O a los que están en política. Janet, cuéntamelo todo, compárteme. Realmente lo que yo quería, con la aplicación que trabajaba el año anterior, yo podía grabar y yo guardaba la grabación y seleccionaba cuáles publicaba, que es la inquietud. Aquí no puedo decidir eso yo. No, porque es colaborativo. Meet y Zoom sí lo hace porque la grabación queda a tu nombre. Aquí la grabación queda del equipo. O sea, esta grabación es de todos y por eso te pido siempre permiso para poder grabar. Es tuya y mía. Listo, sí, señor. Miremos lo de la cámara, profe, porque me interesa, porque hay muchos profes que a esta hora todavía no han podido solucionar eso. Qué pena contigo. Lo que pasa es que una vez en una reunión, también con un invitado, fue el invitado, o sea, él no pertenece al equipo, sino que fue el invitado el que grabó la reunión. Sí, pero ahora solo aparece ese link de donde está el gráfico, o sea, aparece la imagen, pero no se puede reproducir el video ni nada. ¿Cómo se podría recuperar esa grabación ya que ese miembro no era del equipo? No, tienes que pedírsela el lady y por lo general, cuando yo bloqueo la llamada ahorita, como les enseñé hace media horita, yo debo ser el único que puede grabar, profe, porque ahorita, no lo vayan a hacer, o sea, no prueben eso porque me ponen un trabajo grandísimo. Pero es probable que muchos de ustedes puedan detener mi grabación y no me sirve. Entonces, lo que pasa cuando yo les doy a todos permiso de moderador es que ustedes son los que saben cuándo inicia y cuándo termina la grabación y se pueden poner a jugar con eso. En ese caso, profe, dos cosas. La primera, siempre bloquee las llamadas para que sea solo el organizador el que grabe. Y segundo, debes acercarte al organizador, perdón, sí, al organizador de esa llamada o al que la grabó y decirles, oye, ¿la tienes todavía? Si ya pasaron 21 días y tienes la licencia de que se elimina los 21 días, se perdió y no encuentro todavía forma de recuperarla para que lo tengas ahí como presente. Veo la pantalla de la profe Janet. Profe, ¿usted está en qué equipo? ¿En un computador Windows? Sí, señor. Listo. Ahora, necesito que me haga un favor grande. Vaya, esa es la aplicación descargada, ¿cierto? Sí, señor. Vaya arriba donde dice JP, de Janet Pineros, me imagino. Sí. Arriba JP, pica JP. Sí. Ya hice ese, pero bueno. Vamos a mirar. JP. Configuración. Ajá. Y ahí abajito le debe salir una opción, más abajito, que se llama activar la nueva experiencia en reunión. ¿Listo? Sí, está activada. Está activa. Dígale X. ¿Listo? ¿Le doy clic ahí? No, 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 no. Deje la psiquiética y dígale X arriba. O sea, cierra esa ventana. Ah, ya. Ahora, vaya al calendario. ¿Listo? ¿Listo? Vaya a la llamada esta. Muéstrame, debe compartir todo el escritorio para que me muestre esta llamada, para ver cómo te sale la llamada. Entonces, deja de compartir solo Teams, o mira si yo puedo mirar todo tu escritorio, o compárteme todo el escritorio. Quiero verme yo allá en la llamada. ¿Cómo me estás viendo ahorita? Profes, quienes no le haya salido todavía, pónganle cuidado, porque debe faltar un pedacito y creo que sé que es. Listo. Muéstrame mi llamada. Quiero ver ese simpático. Está un poquito demorado esto. No, no, no. Él se pone nervioso, pero ya está. Bien. A ti te sale en la barra de abajo. Sí. ¿Esa es tu llamada? Sí, señor. Listo. Pica arriba los tres puntitos de arriba, donde está al lado del foro, arriba. Sí. Pica ahí. Y dígale grande, galería, galería grande. Ahí vean que ahorita esté activo. Por favor, prendamos la cámara para que le demos la bienvenida aquí a nuestra amiga Janet. ¡Miren! Estamos. ¡Hola, Janet! Ahí estamos todos. Ay, profe, muchísimas gracias. Yo le había cacharreado a eso y no había podido. Bien. Ojo, hay algo. Si tu salón no tiene más... Más. Este salón es la belleza porque somos más de 40 personas con cámara prendida. Si tu salón no tiene más de 10 cámaras encendidas, no se te va a activar. Ya. Esa debe ser tal vez la razón. Que la 9 cubre todo el salón. Bueno, pero si hay 15 cámaras, con esa ya se activa. Pero deben estar prendidas. Por eso yo siempre que voy a utilizar esta opción les digo prendan las cámaras porque aquí hay 100 personas o más conmigo, pero si no las tienen prendidas, no se me va a activar esta opción. Debe ser cámara encendida. Listo. Y ahí los puedes ver y tú puedes darle allá. Vaya y busque, por ejemplo, Luis Fernando Botero. ¿Sí ve que sale ahí al lado de su bella foto? ¿Abajo? Abajo, Luis Fernando Botero. Dale clic derecho. Búscalo, ahí clic derecho, anclar. Mira si te sale la opción. Espérame que. Sí, señor. ¿Sí ve? Entonces, en este momento lo que tú vas a ver es que me tienes a mí en la mitad. ¿Sí? Qué pena ahí el protagonismo. Y tienes tu salón allá. Y tú te ves abajo. ¿Listo? Perfecto. Deja de compartir, please. Gracias. Muy amable. Gracias. Gracias a usted. Perdón, Luis Fernando. Presente, maestro. Sí, qué pena. Es que está por decirle que es que mientras el número de cámaras que estén encendidas no sea suficiente, esa opción no tengo entendido que no se muestra. Sí, maestro. Gracias. Sí, absolutamente de acuerdo. Si usted no tiene más de 10 cámaras encendidas, esa opción va a permanecer en gris todo el tiempo. Bien, vamos a hacer rendir más el tiempo. Yo veo que ya el taller esto se volvió fe de preguntas y amo esto. Y de hoy en ocho hacemos el otro. No se preocupe, y sacamos el tiempo. Maestra Alma, bendiciones. Qué rico verla por acá. Alma Sockli. Sockli. Qué bello nombre. Buenos días a todos. Hola. Se les llama. Estoy de Mérida, Yucatán. Una ciudad hermosa. Sí nos ha hecho el favor de... Ya soy su fiel seguidora y lo he compartido con todos mis compañeros de trabajo, que es excelente y me ha sacado de muchos problemas. Bueno. Mi pregunta es con respecto también a la grabación. Entonces, tiene que ver con la licencia, definitivamente. Pero mis alumnos no la pueden descargar. O por lo menos la última vez que nosotros manejamos esa parte de que los maestros tenemos que grabar, cuando los alumnos no se pueden meter a la clase por cualquier razón, ellos pueden descargarla en teoría y verla. Pero lo último era que no lo podían hacer. O sea, ellos no tienen la opción de descargar. Está grabada. Aparecen publicaciones, pero no la pueden descargar. ¿Qué le sale? O sea, ¿le sale bloqueado que no la pueden descargar? Sí, que no pueden descargarla. Yo sí la puedo descargar. Yo sí la puedo ver. Yo la reviso. Bueno, maestra. Entonces, hay dos cosas importantísimas. Eso ya es de configuración de tu institución. Algunos manos mágicas, por allá tocó algo para decir que los estudiantes o que los que no son moderadores no puedan descargar. Eso sí ya se nos sale de las manos a nosotros. Pero, como en Cerebrote siempre hay una parte B del cassette, tú la debes descargar y publicar de una vez en stream o en YouTube de una vez. Es un trabajo un poquito más largo. Lo tocábamos en un taller hace como cuatro o seis meses. Ya busco el video. Si de pronto alguien lo tiene por ahí de referencia, cómo descargar y publicar en stream. Profe, debes hacerlo porque si no le estamos quitando la oportunidad a la persona que está aquí hoy sin querer queriendo. Se le fue la luz y se quedó sin clase en la mejor parte. Entonces, debes descargarla como recomendación. Yo sé que es más trabajo. Mientras solucionan eso en tu institución, debes descargarla tú y publicarla. Sea bien en archivos, como un archivo y que ellos lo descarguen. Pero para quienes están en celular va a ser un problema. Lo mejor es, ya ahorita busco un video que habíamos hecho de eso, que la descargues y la publiques en stream, que lo paga tu institución también, o en YouTube. Ok, perfecto. Esto es una cuestión de mi institución. Muchas gracias. Luis Fernando se quedó bloqueado. Se congeló eso. Tal vez sea el relay. Hasta que vuelva otra vez a funcionar. Buenos días a todos. Soy desde Puerto Rico. No, porque el audio no se congela. El video sí, pero el audio casi no. Pues se congeló. Tiene un problema con el internet. Exactamente. Cuando vuelva a tener internet, entonces él va a volver a aparecer en movimiento. Sí. Por lo general, lo que es el video sí se llega a congelar, pero el audio no. Aunque somos de diferentes países, ustedes han cogido talleres como yo estoy cogiendo, porque en mi país nos están dando talleres a todos los maestros. Todos los viernes nos dan talleres de Microsoft, o sea, de Sway, de todos los temas que tienen que ver con Teams. Y lo empezaron desde el verano, acá en Puerto Rico. Maestro, tengo una pregunta. ¿Estamos viendo la cámara? Sí. ¿Estamos viendo en pantalla compartido la cámara de Janet? ¿O ya cada uno volvió a su cámara? ¿Ella está compartiendo su escritorio todavía? Bueno, yo estoy viendo la cámara. No, no, no. Yo acá estoy viendo la cámara de todos ustedes. Todos los que tienen cámara encendida. No, nadie está compartiendo, maestro. Ahora Moisés está anclado. Moisés está en pantalla completa. Solamente. Me puso. Alguien me puso en primer plano y ya me quitaron. No sé quién me puso en primer plano, pero me quitó. Bueno, compañeros, disculpen, quiero presentarme. Me llamo Alma Rosa, soy de Costa Rica. Y un placer estar con ustedes aprendiendo. Están aplicando la aprendida. Poner en primer plano. Buen día, ma. Bienvenida. Buenos días. Yo soy de acá de Panamá, de la provincia de Chiriquí. Acá en Panamá, muy vecino de Costa Rica. Yo el año pasado tuve la oportunidad de tomar el seminario con Luis Fernando. Yo en mi escuela sí utilizo TIN y me sirvió de mucho todos los seminarios. Y bueno, nosotros acá en Panamá, algunas escuelas usan TIN, no todas usan TIN. Pero a mí me gusta mucho TIN porque ahí se ve que vio la tarea. Y primero usamos Google Meet, pero me gusta más TIN porque ahí se ve quién vio la tarea y no la hizo. Cuando se subió la tarea porque yo estaba trabajando en Meet y se me llenó la nube de muchos archivos. Así que yo prefiero trabajar en TIN. Así que los felicito a todos porque el año pasado tuve la oportunidad de trabajar muy bien y aprender muchas cosas que apliqué con Luis Fernando. Y nosotros acá desafortunadamente en Panamá nadie nos da seminario, sino que lo que yo he aprendido lo he aprendido por Luis Fernando. ¿Qué les parece? Muy bien. Hola. Hola, 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 hola. Gracias, Nilza. Nilza Morales de acá de Panamá. Sí. Yo para terminar de hablar y ya digo, Luis Fernando, tengo dos preguntas. Ustedes... Ah, ya, 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 porque se me fue la luz. Ah, ya, Luis Fernando, yo estaba buscándote por todos lados. Tiene dos preguntitas. Micrófono. Profe, Moisés, 40 segundos. Ya, 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 un minutico. Estábamos hablando precisamente de que se me fue la luz. No sé qué pasó, se acabó de ir la luz. Voy a mirar qué pasó. Está el maestro Guido, que es ahí el segundo al mando, por decirlo así. Sigan haciendo todas las preguntas. El maestro las puede contestar. Estoy desde el teléfono, pero tengo que ir a mirarlo de la luz porque si no, desde los datos, después de un minuto, se me empieza a caer la llamada y no me sirve. Entonces, regálenme cinco minutitos, pero sigan la llamada, porfa, maestro Guido. Le encomiendo mucho aquí, luego a la comunidad, que quedan las mejores manos que las mías. Ya hablamos, ya me conecto. Ok, no hay problema. Maestro Guido, no le oigo. No le oigo, maestro. Creo que tiene el micrófono. Espérenme para presentarle al maestro Guido, que es nuestro. Aquí Luis Fernando. Luis Fernando, si no te escuchan, estamos compartiendo y yo estoy compartiendo alguna experiencia que tuve con usted el año pasado. Sí, pero es para seguir las preguntas. Estamos aprovechando. Sí. Ah, bueno. Gracias. Ya venga, un minutito. El maestro Guido. No lo conozco. Saludos desde México, colegas. Quería aprovechar el espacio para preguntarles si ustedes ya se encuentran incorporados al equipo que mencionaba el profe Luis Fernando, al equipo de Teams. No, todavía no lo sé. Yo todavía. Yo sí. Compártanle link al equipo. Yo todavía. Yo no, me interesa, me interesa mucho. Sí, al equipo de profesores latinoamericanos. Tienen que escribirle el correo al profesor Luis Fernando ahí en el chat para que los incluya. Sí, se llama profesores latinoamericanos, el grupo. ¿Cómo se llama? Profesores latinoamericanos. Ah, ok, gracias. Yo no estoy. Tienen que poner el correo para que Luis Fernando le ponga. Ah, buenos días, colegas. Ustedes lo que tienen que hacer. Hola. Lo que tienen que hacer es lo siguiente. Lo que, para que Luis Fernando los incorporen, ustedes manden su correo y ya los agrega al equipo latinoamericano. Le escriba. Muchas gracias. Se fue el audio, se fue el audio. Yo justo aquí ya mi correo. Ahorita que termine la plática, él va a comentar también esto. Por lo general lo comenta hacia el final. Maestro Guido se encuentra. Exacto. Él le pregunta el correo y por allí mismo nos va incluyendo. Sí, por lo mismo que yo había sugerido aquí, en el caso de la gente de Panamá, que estamos más cerca, no sé qué, pero igual con todos. Porque de pronto no podemos darle consultas directamente al maestro Luis Fernando. Entre los que estamos en la misma área, de pronto nos podemos apoyar. Y como dijo el maestro Luis Fernando, de esa manera interactuamos y aprendemos todos. E incrementamos el proceso de aportar a otros. Así que me parece valioso eso. Exacto. Y estar pendiente todas las semanas, porque él durante las semanas. Ajá. Yo también quiero decirles algo a ustedes. Yo me apoyo mucho. Se fue el audio. Se fue el audio. Se fue el audio. Tuve que hacer muchas cosas y yo me apoyaba con los videos que él hace. Y luego cuando entraba a la clase ya preguntaba algo que yo no entendía. Yo no tuve charla por parte de nadie. Solamente fueron dos seminarios. Así que lo que yo logré hacer y logré aprender, gracias a Luis Fernando. Exacto. Aparte, en los videos que él va publicando durante la semana, allí en los comentarios. Si alguno tiene una duda, le puede escribir. Y él, con el transcurrir de las horas o de los días, les va respondiendo también. Hola, ¿qué tal? Buenos días, compañeros. Mi nombre es José Alfredo Cortina, aquí desde Morelos, México. También quiero comentar la experiencia con el profesor Luis Fernando. Sus videos me han ayudado. De hecho, han contribuido bastante al aprendizaje. He visto sus videos y se me han dado la oportunidad en mi institución de capacitar a maestros con lo poquito o mucho que hemos aprendido. Este, llevamos un camino un poquito ya recorrido y gracias al profesor Luis Fernando. La duda era, en un momento dado, no sé si ustedes pudieran saber. Voy a compartir parte de mi pantalla. Yo tengo un problema. Comparto mi pantalla. Y tengo una aplicación. Soy maestro de matemáticas. Pero al momento de compartir y estar dando la clase, no veo a los alumnos. O sea, nada más estoy en la aplicación. A ver, ahí el profesor más adelante, usted lo que tiene es, digamos, cuando usted le da compartir, usted ajusta en el extremo la pantalla para que le quede a la mitad, la primera de compartir. Y en la otra, nuevamente va donde aparece al lado donde está la X, donde está la sala. Y le da restaurar y mantiene las dos pantallas. Mantiene la de presentación y mantiene la otra. Pero le da click donde está al lado los botones que están de salir, maximizar y minimizar. Al botón del centro, que queden dos cuadritos uno encima de otro. Y usted acomoda ambas, la pantalla de presentación y la sala, y ve lo que se están presentando. Ok. Una observación. Una observación. Perdón, en Cerebrote, el profesor ya publicó un video que permite eso. Ajá. Pero se dificulta cuando es el mar. No, cuando es el primero, la primera pantalla que te va a presentar, usted le da al botón donde está al lado, donde le damos salir, restaurar y minimizar, al botón del centro. Al que darle, darle click a ese botoncito del centro, del lado derecho, donde le damos salir una pantalla cuando no queremos estar, se le da restaurar y queda la pantalla más chiquita. Y usted la coge por el extremo y la ajusta como cuando ajustamos un cuadro de texto. Lleva esa a la izquierda. Y luego la presentación de la sala, hace el mismo procedimiento, le da click al botón donde dice restaurar. Quedan dos ventanitas, una encima de otra, y mantiene las dos pantallas, tanto la de la exposición como a los estudiantes. Ok, gracias. Yo quería comentar, maestro, quizá usted esté presentando escritorio y no ventana. Si usted presenta escritorio, no, nada más va a ver lo que está presentando. No podrá compartir otras publicaciones, otras, otra información. Entonces, es mejor compartir ventana para poder tener, visualizar, es correcto. Ya lo había explicado el maestro Luis Fernando, que debemos de compartir ventanas y no escritorio. Claro. Ok, desagradezco. O sea, la primera que vas a encontrar es el escritorio. Y posteriormente vas a encontrar todo lo que puedas publicar. Entonces, te vas a ir a las ventanas y eso es lo que vas a tener que publicar. Yo sugiero, yo sugiero, que de una vez, ya que está el compañero con ello, pues ayudémoslo. Sí, profesor, hazlo, compártelo de una vez, vamos. Un cinto a la hora. Es compartir la ventana. Acuérdate que cuando abrimos Teams se queda, se queda Teams y se queda, se queda también la sección de la, de la reunión. Entonces, hazlo si quieres y lo vamos, lo vamos guiando ahorita. ¿Qué les parece? Sí, no, no, no. De hecho, ya lo vi esa parte. El detalle es que esta aplicación que yo utilizo como escritorio de mi pizarra, no tiene la forma de cómo minimizarse. Lo único que puede hacer es ocultarse. Y puedo, aquí, yo soy maestro de matemáticas, me permite escribir, pero el detalle es que no tengo la minimización. Si me permites, maestro, por favor, haz el código de control, alt y la barra espaciadora. La tecla alt y espaciadora compartiendo tu pantalla para que te salga un submenú. Contro de matemáticas. En el chat se llama, o pueden entrar en YouTube, capacitación docente. Y se hace, bueno, diferentes conferencias de personalidades del ámbito de pedagogía, de maestrías, etcétera. Pero son diferentes temas, pensamiento crítico, cómo llevar la pandemia, por ejemplo, y como algunas opciones de pedagogía para nuestros alumnos. Muchas gracias, maestra. ¿Puede repetir, por favor? Sí, se llama. Sí, maestra. Se llama Acción Docente. Acción Docente. Gracias. Y ese es para, lo pueden ver, son diferentes videos. Durante la pandemia se capacitó aquí en México a todo lo que fue la escuela primaria, secundaria y preparatoria. Y bueno, nosotros también en Politécnico nos dieron una capacitación muy, muy fuerte en este sentido. Yo, a quien quiera, tengo grabado algunos de los videos desde el punto de vista técnico. O sea, un poquito, como dice Luis Fernando, a veces nos dan, o como no somos expertos, en la capacitación del Politécnico sí nos dieron todos estos detalles que son técnicos de lo que preguntaba la maestra, de cuánto, qué carga o cómo ver nuestros alumnos, ¿no? Qué es lo que necesitan nuestros alumnos. Entonces, para quien guste, ahorita les pongo mi correo y les envío los videos. Muchas gracias. Yo insisto, hay que ayudar al maestro José Alfredo para salir adelante. Adelante, maestro José. Que nos comparta su pantalla para que podamos ver si funciona el código. Adelante, José Alfredo. Ahí está. José, ¿cómo es que llama la aplicación que usted utiliza? Open Board. Open. Ahorita le escribo. Ahí, ya que está en esa pantalla, hay que presionar la combinación Alt y la barra de espacio. Alt y espacio. No, no ocurre nada. No le sale un poco de... Open Board. Y ya estuve trabajando esta aplicación. Les comparto, me ha permitido trabajar, evaluar los trabajos de mis alumnos. Toda esta parte, los exámenes en PDF. Pero el detalle es de que yo no me veo en la pantalla, no veo a los alumnos. Entonces, ahorita, hace un rato estaban platicando y se enfocaba la cámara y sí podía visualizar. Entonces, eso me ha costado un poquito más de trabajo. Otra de las aplicaciones, también les puedo compartir. Otra de las aplicaciones, yo soy maestro de matemáticas y muchas de las veces usted es cansado de estar en la computadora. Entonces, una aplicación para Android es IB Cam. De hecho, ahorita me están viendo. Si observas al fondo, tengo el pizarrón. Y yo puedo compartir tres tipos de cámaras. Esa es una. Esa es otra. O sea, tengo otra, un microscopio digital. También soy maestro de electrónica. Entonces, ahí les presento los circuitos, toda esa parte. Pero más me he enfocado a lo que es la materia de matemáticas, el cálculo y toda esa parte. Pero no encuentro una manera. La forma de cómo la utilizo es de que me meto al otro celular y los estoy viendo. Entonces, aquí está la parte también de matemáticas. Tiene aplicaciones donde yo puedo trazar. Estoy utilizando una tableta OneCom para poder escribir de maestro de matemáticas. Pero no he encontrado la forma de visualizar ahí en esa pantalla la cámara de mis alumnos. Entonces, lo que uso es otro celular, lo agrego y de ahí los voy viendo. Pero ya lo quise minimizar. Ya me metí en las configuraciones y toda esa parte. Y lo quise exponer a la comunidad para ver si alguien ha trabajado esta aplicación. que me ha servido, como no se imaginan, se reduce el área de trabajo aquí. Hubo apenas aquí en México, en mi institución, el día de ayer terminamos el semestre. Y pues me permite subir el archivo PDF y revisarlo y evaluarlo, toda esa parte. Pero no le he encontrado esa forma de ver. ¿Qué les parece? Les propongo, compañeros, les propongo, antes de que nos vayamos a otro tema, continuar con el profe José, les propongo como tarea dentro del equipo que tenemos de profesores latinoamericanos, ahí en el chat poder investigar en esta semana la solución a este problema y ahí aplicar el equipo de profesores latinoamericanos para poder ahí en el chat o en publicar, en publicaciones, ahí poder la solución que podamos encontrarle a la situación que está viviendo el compañero. ¿Qué les parece? Muy bien, claro que sí. Me permiten hacer un ensayo con una tabla digitalizada que yo tengo y de pronto le podemos dar... ¿Me permiten? Maestro, le escuchamos entrecortado. ¿Se le permitimos hacer un ensayo con la tabla digitalizada? Un ensayo, pues ya que se presenta, compartir pantalla, me permite compartir pantalla y hacer el ensayo y a ver si nos funciona y donde damos saludación. Adelante, adelante, muy bueno. Listo, ya. Entonces, activen los micrófonos quienes vayan a presentar. Listo, ya. Se había ido la luz, ya volvió, pero me interesa muchísimo lo de Open Board. Muchas gracias a todos. Eso es una comunidad. Se va uno feliz porque todos quedamos trabajando. Maestro Latinoamérica, esta semana con el profe Guido y ojalá con la profe, con el tocayo, bueno, vamos a mirar quién nos ayuda para administrar y cargar a todos los profes allí. Es un gran trabajo, pero entre todos lo vamos a ir haciendo. A la orden, tocayo, a la orden. Claro que sí. Sí, ya los tengo aquí apuntaditos para una reunióncita y mirar cómo le damos más velocidad a esto y precisamente que no pase que se nos vaya la luz aquí en la comunidad. Maestro Ramiro, cuéntenos qué es el ensayo que vamos a hacer. Tiene el micrófono apagado, maestro. Sí. Si quiere, ábrelo, por favor, el micrófono. Porque lo silencio ahorita a todos porque había bastante ruidito. Es que estamos planteando que cuando el compañero va a compartir pantalla, entonces se bloquea. O sea, no le permite ver a los estudiantes. Yo iba a hacer un ensayo porque que día miré un video que usted, Luis Fernando, publicó precisamente sobre eso, pero iba a hacer un ensayo. Pero ya que usted llegó, pues sería como va a abrir la explicación. No, porque no es que no. No, ustedes son los que venían ya en el camino. Hágale, maestro. Comparta pantalla y déjenos ver qué es. Porque no sé que estaban hablando de Open Board, pero no lo he trabajado. Si quiere, muéstrenos lo que iba a hacer y ya miramos. Tranquilo, hágale. Lo más raro es que no me sale aquí en la ventana que tengo abierta de a la CR. Tienes que abrir primero. De Winter Board. Winter Board. Para el inglés es muy común, no muy bien. Tranquilo, por eso se llama Comunidad Latinoamérica. Hay muchos aquí. Winter Board, sí. Que es la que yo utilizo, que es la que yo utilizo, porque yo también soy profesor de matemáticas. Y entonces me permite también, me tocó irme por escritorio. ¿No se están viendo mi escritorio? Sí, completo. Sí, pero entonces yo voy a aquí, la minimicé. Voy a ponerla aquí en la mitad. Y acá en la otra mitad te voy a poner. Y entonces estoy mirando. No sé si están viendo. Sí, sí, vemos todo. Vemos la mitad nosotros y en la mitad la clase. Y entonces yo aquí permito entonces escribir, hacer la integral de X. Bueno, todas las, con la tabla digitalizadora. Sí. Perfecto. Pero creo que esa es la que no le sale arriba en Open Board. Creo que eso es lo que no sale arriba la ventanita para minimizar. Sí, maestro Juan, creo que es. Utilizo esta tabla. Sí, una genius hermosa. Sí, pero entonces, entonces sería. De pronto, pues, utilizar esta aplicación mientras buscamos la solución de la otra. En esta, con esta aplicación también me permite, me permite hacer lo que decía el profesor. Voy a mostrarle acá algunas de las. Vea, por ejemplo. Pues, trae, traje una, una, ¿qué? Una hoja de. En PDF. En PDF. Sí. Y entonces. En PDF. La pegué ahí. Y, pues, a medida que voy explicando, pues, estoy trabajando la distribución normal. Y, a medida que voy explicando, voy mostrando, entonces, el valor de la tabla. Esa tabla es de PDF, ¿sí? Y usted comparte solo la ventana de esa presentación, no todo el escritorio para que no veamos como estamos viendo ahorita, sino la mitad y usted nos sigue viendo a nosotros, ¿sí? Sí, yo la, yo la, le hice aquí, y entonces puse la mitad de la pantalla porque uno, por ejemplo, la tiene así, y entonces, de aquí al medio, acá, y la arrastra, la arrastra, y la pone, ahí ya queda en la mitad. Y entonces le sale la otra opción para que sea la otra mitad. No sé si se vio el ejercicio. Sí, 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 sí. Sí, súper bien. Y ahí, entonces, lo que tú haces es cuando vas a compartir, no compartes toda la pantalla, todo el escritorio, sino compartes solo la ventana de la aplicación, ¿verdad? Es correcto, sí. Y quiere dejar de compartir para que nos muestres solo la de la aplicación. Así está tu escritorio. Entonces, comparte solo la ventana de la aplicación para que veamos los alumnos cómo lo vemos, por favor. Qué interesantes. Es que, Fernando, la problemática es que perdemos de vista a los alumnos cuando hacemos eso. y no queremos perderlos de vista de eso es lo que vamos a hablar ahoritica tenemos problemas con eso bueno, de repente me funciona y de repente no Luis Fernando bueno, no sé por qué ese era precisamente el tema de hoy no, cuando lo iba a compartir ¿están viendo mi pantalla? no, 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 no estaba que comparta solo la ventana es que me dicen cuando le doy la opción de compartir aquí no me está mostrando la de la aplicación voy a compartir el escritorio para mostrarles que es lo que me está no me sale la opción no me sale la opción de compartir solamente en este momento como tengo abierto solamente la charla, ¿cierto? la llamada, sí voy a minimizar acá para compartir a ver qué opciones le salen voy a dejar de compartir ajá ah, bueno, pues ahí espéreme porque ahí, ¿cierto? listo, sí señor voy a compartir comparta por favor sí, pero mira que no no sé por qué no me está saliendo la opción aquí habrá toda la ventana abrá toda la ventana que está saliendo que no estoy viendo pero abrá la toda puede ser que se le achicó y el responsive elimina unas opciones ahí, ah ya la tenía así la tenía medio medio y entonces aquí ahí le sale solo la ventana que quiere publicar pero no tengo debe salir más abajo baje con el ruedita por lo general se despliegan hacia abajo mira que no me sale no me está saliendo aquí la de la la de la aplicación de la de la waitboard de la no le sale el waitboard no no, de que sale vea encontré otra solución pero es más rara listo lo que yo he hecho lo que yo he hecho es lo que les mostré ¿no? entonces arrastro hacia la mitad y o sea comparto escritorio minimizo los dos arrastro y creo media pantalla con el uno y media pantalla con el otro pues así solucionamos no y así y así lo hacemos y vamos muy bien maestro Fernández cuéntanoslo todo que otra solución tenemos para estos temas por favor perdón Luis Fernando perdón ya que metí la cucharada es que es que a veces cuando la institución no le ha dado a uno la opción el rol de docente hay muchas cosas que no puede hacer por ejemplo tareas cuestionarios hay algunas cosas que no puede hacerla si no le da el rol de docente la institución y ese problema lo tuvimos nosotros acá al comienzo gracias sí eso para contestar una pregunta grandísima que dicen muchas veces por qué no me sale como usted hay que preguntar si sí tenemos el rol de administrador completo y de docente porque si no pues nos limitan de muchas cosas maestro Fernández cuéntamelo todo ok comparto mi mi escritorio primero sí claro sí por favor ok ahí está bueno esto se llama espacio aislado o sandbox en windows se puede habilitar en las máquinas es gratuito entre comillas porque viene con las licencias de windows todo lo que está aquí adentro cuando se arranca lo puedes usar para hacer ciertas pruebas dentro de windows cuando lo cierras se destruye esa es la idea es para cuestiones de seguridad comentaba que tengo por ahí un gusto con ello no es para que tú pruebes cuando crees que algo sospechoso llega no entonces tú puedes ejecutar cualquier cosa por aquí entre ellos el team por ejemplo entonces pero yo lo que quería mostrar es que si tú aquí precisamente tienes cualquier cosa embebido dentro de ello no habría ningún problema porque precisamente como pueden ver lo puedo mover entonces no solamente esa aplicación sino cualquiera de ellas y precisamente yo aquí puedo tener cualquier otra cosa y aquí cualquier otra cosa no es puramente para matemáticas es para cualquier cosa y ahorita voy a dejar de compartir esa bueno podría compartir inclusive esa ventana porque puedo compartir ese espacio específicamente precioso y nos sigues viendo a nosotros por supuesto y es esa opción donde la activó están preguntando acá María yo no la conocía me parece espectacular el único problema es que con el windows más básico no se puede tiene que ver con windows windows académico para los que tenemos por ahí inclusive las licencias académicas se puede para las cuestiones windows más más avanzados se puede es gratuito con las licencias pero se activa si es sandbox de microsoft es nada más habilitar habilitar desde el año pasado mediados del año pasado ya viene igual por ahí se llama sandbox lo podría lo podría escribir maestro por favor o compartirlo para ir volviendo donde lo habilitas maestro jorge si profe por favor buenos días todo podría explicar para poder disfrutar de esa opción les digo que ojo no tiene que ver con estas cuestiones académicas todo lo que escribas ahí todo lo que hagas ahí cuando se cierre se pierde pero tiene muchas funcionalidades como que podemos iniciar alguna sesión hacer algunas cosas y ahorita por ejemplo lo que queremos ver por ejemplo podríamos tener ahí la sesión ahorita lo que se me ocurre que el maestro pueda estar viendo acá y tener ahí su team no sé la opción gráfica y acá su aplicación si es que fuera muy necesario tener una aplicación yo lo que estaba pensando ahorita que la aplicación que él necesite correr porque a veces necesitamos correr alguna aplicación correrla y en el otro lado tener a los alumnos quizá en el espacio embebido por eso por eso lo comentaba que se me ocurría es muy rara es muy rara pero pues puede tener alguna aplicación también para cualquier otra cosa si nos puede ayudar más del lado técnico que del lado más académico por ese lado pero doy clases de tecnología obviamente como podrán ver salud pero nos puede apoyar como 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 llegamos ahí si nos puedes mostrar por favor si en tu pantalla muéstranos como la activamos jorge por favor como la arranco nada más ahorita les muestro si claro en tu pantalla nos muestras y así todos aprendemos hasta les fernando todo lo que pasa es que se activan características especiales pero ahorita les yo nada más tengo que ya ya llamarla pero vuelvo bueno y si lo hacemos con el jorge y si te parece profe si lo hacemos con el maestro que tiene la situación no lo que pasa es que si ahorita yo nada más la estoy llamando ya queda como así por decir como un work como un office ahí ya se está arrancando sí ahí ya está arrancando comprendo pero cómo lo activó el problema es es en características especiales ¿dónde está? ¿pongo por ahí un vínculo? ¿pero dónde están? ¿dónde están las características especiales? ¿el vínculo nos puede ayudar para poder activar? es que si es un procedimiento ¿pasa por ahí un vínculo? ¿se lo comento a Luis Fernando? pero es es un varios pasos y lo miramos porque son varios pasos es una instalación estaba revisando aquí en silencio mientras tanto para no confundirnos ahorita si quiere me lo pasas maestro y miramos si yo tengo la instalación bravo y lo paso así paso a paso como nos sirve porque de pronto como ya es en Windows en la activación de algún espacio de pronto no sea el momento ahorita para instalarlo ¿sí? pero espectacular entonces maestro le recomiendo muchísimo fue un correito y lo probamos por ahí el martes y lo grabamos y lo subimos sin problema sandbox muy bien chévere hay varios videitos ahí pero entonces lo revisamos eso es precisamente lo que estábamos por hablar hoy aunque salió mejor la charla con todas las preguntas y no lo hacemos terminado de resolver ya seguimos porque fíjense que dentro de la comunidad y de todo lo que estamos haciendo y lo que viene que es mucho más potente vamos a tener un orden de cosas y el primero es que no sea más importante Teams que su clase o sea Teams es el salón y a mí me decía alguna vez en maestría uno de mis maestros mijo si usted va a ser profesor usted va a ser profesor en el salón o en el río en donde sea usted va a ser profesor si tiene tablero o no va a ser profesor y a nosotros y a ustedes y a todos nos pasa lo mismo con Teams con Meet con Zoom gritando con un megáfono con una carretera en una motocicleta profesor es profesor entonces la comunidad y el principio de cerebro es eso o sea que no sea más protagónico saber manejar un computador que sus clases y vamos a hacer todo lo posible para que las clases salgan impecables bien vamos a seguir con estas cinco preguntitas que tenemos acá levantadas y ya les presento aquí a unos colaboradores para que nos ayuden y vamos a darle más forma a esta organización para hacer rendir más la comunidad maestro Pedro cuéntemelo todo Pedro Enrique Pedro Pascual no te oigo maestro pon el micrófono porfa Moisés estás Moisés Mercado si estoy hola como estás bien bien que veo tu manito arriba cuéntemelo todo en que podemos servir aquí en cerebro yo iba a hacer una pregunta cejatito pero como estaba sin lujo y volvió que si alguno de los compañeros está en modelo en modo híbrido porque aquí en mi país en Puerto Rico el 3 de marzo las escuelas van a pensar de modo híbrido van a estar los niños parte presencial y la otra parte del grupo los van a dividir por la mitad si son 30 niños 15 van a estar en el salón y los otros 15 en la casa y entonces acá en Puerto Rico los maestros ya están ya usted sabe desesperados porque no entienden cómo van a dar clase a los que están presentes y darle clase a los que están en la casa a la vez y aquí todo va como los barcos a las millas todo rápido y vacunando también a maestros a las millas también rápido y entonces las escuelas no están preparadas porque nosotros tenemos dos situaciones en el área donde yo vivo tenemos temblores más la pandemia y entonces todo el mundo está en la desesperación de mandar niños a la escuela con una pandemia pero que también a la misma vez hay un temblor y ya hemos tenido escuelas que se han derrumbado completamente maestro Dios quiera que nuestro apoyo alcance a llegar hasta allá hace un mes y medio el primero de enero yo empecé a grabar llevo hasta ahora dos no he podido más pero me comprometo a que voy a sacar el tiempo aquí se llama clases con alternancia ustedes lo llaman y aquí se llama alternancia es lo mismo vamos a estar en el computador y vamos a estar en el salón ¿cómo lo hacemos? ¿cómo lo he hecho? yo estoy en ese modelo los compañeros ya hay muchos que están allí tenemos unos requisitos ahí te pasé una lista de reproducción donde hay dos o tres videos de lo más básico pero a partir de esta semana tengo que seguir grabando videos de alternancia porque si Teams fue la locura alternancia como lo decía el primero de enero va a ser la palabra del año híbrido o alternancia ¿por qué? porque ya no solo merece manejar Teams ni Zoom ni Meet ya tienes que tener control de aula más aplicación y entonces vamos a necesitar unas cositas entonces maestro sí vamos a seguir comprometidos con eso todos los profes que tengan información acerca de modelos híbridos y alternancia bien yo quiero y espero que aquí de pronto si hay algún administrativo no se no se moleste modelo Blended se llama también el modelo Blended Blended sistema híbrido Blended híbrido 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 voy a apuntarlo acá para que lo encuentren porque es que a veces es el modelo es la conversación del modelo e-learning y el b-learning en lo que me puedan ayudar mil gracias porque acá acá en Puerto Rico donde yo trabajo con mis compañeros otros maestros me dicen el maestro director porque yo pues soy maestro ya 31 años de maestro pero también estudié para director escolar aunque no tengo una escuela pero entonces todos los demás maestros son como si fuera mi escuela entonces ellos me preguntan y de los videos que da el profesor aquí yo le envío y entonces ellos han aprendido lo vamos a hacer ¿qué va a pasar? por lo general la gente y ojo no quiero herir susceptibilidades y si nos ven en YouTube pido disculpas de antemano por lo general todos estos planes no los hacen contando con profesores por lo general esto se hace desde la ingeniería o desde la administración y son productivos pero no se han parado a dar una clase en Teams como esta porque es que es muy fácil decirle no pase a Teams pero es que una cosa es tener un grupo tan maduro como este y otra cosa es si yo tuviera ahorita una clase de preescolar tendría que tener todo súper bloqueado y habrían unos cambios pasa lo mismo con alternancia aquí sacaron decretos y todo y chévere y es claro pero no dice cómo hacerlo o sea es claro cómo es el modelo pero no dice oiga y el profesor dónde se para yo entonces miro la cámara o miro el salón yo qué hago y ahí es en donde vamos a tener que apoyarnos entre nosotros pero maestro tranquilo que si Dios quiere lo que es híbrido y alternancia lo vamos a ir manejando a partir de esta semana ¿cuándo entran? ¿en un mes? ¿de hoy en un mes? el 3 de marzo supuestamente de las 855 escuelas 127 van a comenzar y poco a poco van a llegar todos allá aquí en Colombia empezamos en Bogotá si no estoy mal la semana entrante y aquí en las regiones en donde yo estoy yo no estoy en la capital estoy en un sector más caluroso y estamos pensando que para mitad de año ya sea pero bueno ahí vamos pero aquí en mi país ya hay un problema porque primero la vida y personas mayores ya también han protestado porque se están lo que yo digo colarse se van primero personas mayores dicen que les toca ellos primero los maestros están por el otro lado bueno es un desbarajuste con las vacunas entonces hay personas que se han vacunado a lo loco si el aporte que podemos hacer desde la educación y desde Latinoamérica con profesores es en la docencia ya cada país mirará es muy difícil ese tema y organizarlo va a ser muy difícil yo no sé aquí cuándo nos toque pero hasta el día que llegue y nos toque vamos a seguir acá y si nos toca vacuna y podemos seguir haciéndolo súper bien porque así hay muchos países que vamos a durar probablemente todo este año así entonces vamos a seguirlo llevando listo maestro gracias muy amable ok gracias ¿puedo decirle algo a Moisés? claro ahora dígame mi nombre es Guillermo Becerra yo estoy desde el estado de la Florida en Estados Unidos vengo trabajando con ese tema de alternancia desde el año pasado ok ¿qué hemos hecho en la escuela? yo soy profesor de matemática en este momento estoy dando clases en high school ¿qué hemos hecho en las escuelas? una cámara y esa cámara yo personalmente esa cámara la enfoco hacia el tablero muchas veces si me toca es poner algo en el tablero y los estudiantes que están presentes pues ellos están viendo y los otros estudiantes que están en la casa están viendo lo que yo estoy proyectando además de eso me conseguí un proyector de papel que eso se usaba hace mucho tiempo ya no se usaba pero ahora COVID nos lo hizo rehusar y algunas explicaciones ya que tenga yo que escribir la escribo directamente en el proyector los estudiantes ven en el en el tablero lo que yo estoy proyectando los estudiantes que están en la casa ven lo que yo estoy haciendo en el en el proyector y me han contado lo que pasa es que yo muchas veces pienso de que es parte de nuestro ingenio yo soy colombiano yo llevo cinco años aquí en Estados Unidos yo soy de pronto Luis Fernando conoce yo soy egresa trabajé 25 años en el SENA como profesor en el SENA amo el SENA este año volveré al SENA confiando en Dios yo soy yo terminé en el SENA en el 2015 me pensioné en la ciudad de Dos Quebradas en Rizaralda amo mi país mucho 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 quiero mi país y me vine a los Unidos a aventurear y ya voy ya voy en la etapa de dar clases en un high school di clases en un elementary school después en un middle middle school y ahora llevo cuatro meses en el en el high school dando geometría trigonometría análisis de funciones y ahí voy chapaleando y los latinos y los latinos si hay algo por lo que esto ha brillado tanto es porque sea mexicano costarricense de todo de todo de ahí para abajo y en donde estemos tenemos esa esa chispa en la que oiga ayer no me funcionó pero estoy seguro mañana me funciona y en ese orden de ideas maestro guilloda dice acá guilloda esa es parte de mi correo electrónico es guilloda arroba hotmail.com listo ya lo tenemos profesores en Colombia del SENA me conocen como guilloda porque yo le di clase a muchos de los profesores en el SENA perfecto sí entonces allá les mandaré saludos cuando vuelva por allá el tema es ese nos toca pensar pensar en en aplicación y pensar en salón hay unos parámetros que ya hemos identificado y vamos a tocar ese tema con tiempo vamos a hacer talleres de alternancia y todo para poderlo manejar pero no se preocupe maestro que no estamos solos y así como ustedes y nosotros habrá muchos otros profes que ya habrán hecho alternancia que no son parte de nuestra comunidad y que tienen que empezar a subir videos a YouTube porque esto es una realidad que nos toca a todos de aquí a que nos vacunen en Latinoamérica desafortunadamente pues para eso sí somos tercer mundo entonces ahí sí nos toca esperar entonces algún día llegará esperemos que llegue eso no nos angusta ok maestra Victoria para complementar lo último que voy a decir nosotros comenzamos con la plataforma Teams desde el semestre pasado desde que comenzaron los temblores en Puerto Rico en marzo ahora este marzo vamos a cumplir un año nosotros somos como bebés usando esto y tuvimos que aprenderlo en la marcha como diríamos a golpe porque era ahí aprendanlo enseñarle a los estudiantes también todo de golpe tal cual tal cual creo que la mayoría un día estábamos en la casa al otro día en el colegio y al tercer día otra vez en la casa con el colegio en la casa o sea nos tocó traernoslo maestro muchas gracias síganos por favor sigan viniendo los sábados miramos a ver cómo lo hacemos y vamos a hacer talleres de alternancia porque a todos nos va a tocar tarde o temprano ir a esa realidad que se llama blended que se llama alternancia o que se llama modelo híbrido son las dos en una Dios quiera que salga bien vamos a ver profe Victoria cuéntamelo todo muy buenos días muchas gracias por lo del powerpoint del día del sábado muy bueno me sirvió mucho tengo una pregunta ahorita la opción de una opción de sondeos esa es nueva esa no la había visto el día de ayer ¿cómo funciona? la acabo de descubrir lo que yo les tenía de sorpresa para hoy gracias voy a hacer algo mientras tanto mientras tanto pasemos al siguiente en la lista Juan Francisco Pedro ya llegaste espéreme porque tengo ahí la manito de Pedro y no sé si Pedro puede que se fue o de pronto no nos oye Pedro estás en primera opción si no Juan Francisco Sarmiento qué bendición saludarte de nuevo ¿cómo vas? micrófono profe que no lo oigo muy buenos días bendiciones para todos y gracias desde México Luis Fernando ha sido una maravilla tus videos la verdad que pretendo inscribirme pero ese es otro tema digo a los cursos que estás compartiendo tengo unas dos preguntas básicamente estoy confundido hay un chat en lo que es el escritorio y el chat en el que es la reunión y al hacer todos los movimientos de silenciar los chat se silencian los dos esa es mi primera pregunta a ver maestro espéreme porque tenía aquí el micrófono apagado y no me daba el click usted habla de dos chats uno que está aquí en la llamada y ese mismo llega al Teams de allá es correcto le llega el mismo mensaje cuando lo enviamos en los dos si es correcto o sea yo he publicado cuando tengo abierta mi pantalla con los participantes de la reunión he publicado unos Teams pero que no quisiera que se publicaran por restricciones que se publicaran en las publicaciones vaya para no para no confundirlos este no soy familiarizado con los términos entonces veo que de repente aparecieron ahí y no era mi intención entonces que se hace o quisiera aclarar si son dos chats diferentes o si manipulo uno de los chats ellos ya no participan en los chats no me quedó claro mira te voy a compartir acá algo por lo general nosotros trabajamos y era lo que veíamos hace ocho días Teams y se llama Teams porque es la traducción de equipos por lo general trabajamos equipos cuando yo tengo un equipo cuando yo tengo un equipo yo dentro de un equipo tengo dos chats yo voy a entrar a un equipo este equipo si yo publico aquí y hago una publicación le va a llegar a todos así no estén en la llamada a todos aquí hola si yo escribo hola le va a llegar a todos pero dentro de cada llamada hay un chat interno que queda aquí agrupadito en todo esto este chat interno también le va a llegar a todos así no hayan visto la llamada pero queda oculto mientras que este queda expuesto el de afuera cuál es la prioridad si vas a publicar algo para todo el salón para todo el grupo para todo el equipo lo puedes hacer desde aquí desde general publicaciones si lo vas a publicar solo en la llamada dentro del canal o sea dentro del equipo te va a quedar aquí oculto pero en el caso de nosotros hoy que es un chat aparte porque la llamada no fue generada desde un equipo sino desde aquí desde el calendario yo simplemente le dije general calendario una llamada que es esta y desde aquí este chat no va a quedar en ningún lado sino solo en la llamada para eso aquí en chat se activa otra opción y me dice mire esta es la llamada compartir pantalla en Teams todo va a quedar dentro de este chat nada más cualquier cosa que yo publique gracias cualquier cosa que yo publique por fuera de este chat no va a quedar bien esos son los chats de las llamadas y son los chats de los equipos no sé si sigue habiendo duda porque probablemente lo que quieras es mandarle algo a alguien solo y si lo que quieres es mandarle algo a alguien solo lo debes buscar aquí en chats y buscar el nombre Jorge si me quedó claro me quedó muy claro lo que me comentaste Luis Fernando una segunda se pueden borrar publicaciones solo las mías mira yo voy a entrar a cualquier equipo este entonces mis clases tienen dos tipos de publicaciones las que yo hago sea en este chat o sea en el general las que yo hago y las que yo hago Luis Fernando Botero Mendoza las puedo eliminar las que yo hago las que yo no hago las que hace otra persona como usted en este momento o cualquiera no las puedo eliminar solo puedo copiar y remandarla a un correo inclusive pero no las puedo eliminar de esa forma de esa forma hay que ser muy sensatos porque si alguien escribe una mala palabra ahorita por ejemplo yo debo llamarlo y decirle maestro Juan me da mucha pena pero me quita la publicación que hizo porque yo no la puedo borrar ¿listo? y un favor último favor y es es una demanda de los estudiantes disculpen a todos maestros este realmente recurrimos a usted porque a veces no tenemos el apoyo y sin ofender a nadie de los administrativos los alumnos he detectado que los ha estado sacando teams que no pueden entrar con sus contraseñas y con con sus correos y hay la desesperación porque ahorita estamos en cursos intensivos nueve clases y se termina un módulo entonces yo no los puedo apoyar porque desconozco yo soy maestro de inglés desconozco los términos los sistemas y les digo miren comuníquense con el coordinador porque él es el administrador ¿qué puedo apoyarlos? ¿cómo puedo apoyar a mis alumnos para que si no pueden entrar con sus con sus correos outlook y tienen problemas con contraseña y no sé dicen ellos que lo escriben tal y cual ¿usted hizo ya los equipos maestro? si yo tengo mi equipo es correcto si yo tengo mis equipos entonces póngale cuidado a esto porque pasa muchísimo nosotros mañana empezamos ciclo nuevo van a cambiar los semestres y mañana en el otro semestre yo voy a tener mucha gente nueva que esta semana probablemente no tenga correo corporativo como no lo va a tener en teoría se queda sin clase pero no es cierto porque aquí le decimos cómo lo hacemos yo voy a coger cualquier equipo este por ejemplo el de pruebas ese es el equipo el suyo se va a llamar inglés 1 por ejemplo yo genero una llamada desde acá pico acá clic en reunirme voy a ampliarlo para que lo veamos muy grande uy espere que se me fue clic en reunirme y programo la reunión para el lunes ¿listo? entonces yo vengo a la fecha le digo que el lunes que es 8 a las 11 de la mañana y que se va a llamar bienvenida entonces es la primera clase ¿listo? la creo le digo enviar cuando ya está creada la reunión les llegó a los que están dentro del equipo es decir que los que ya están ahí saben que tenemos clase el lunes a las 11 de la mañana pero quien no se haya podido setear por el outlook por la contraseña por lo que sea no lo va a tener entonces yo debo venir aquí a los tres puntitos de la derecha ver detalles de la reunión y decirles lo que hice con ustedes esta va a ser la reunión pero aparte aquí cuando yo le digo haga clic aquí para unirse me da con el clic contrario la opción de copiar el vínculo de esta llamada de esta de esa clase entonces lo que yo hago es yo tengo con ellos un grupo de whatsapp yo tengo con ellos un grupo política estamos tratando de innovar en el telegram no sé si está por ahí jéssica después me enseñará y tengo los correos de ellos los personales no los outlook entonces lo que yo hago es que copio ese vínculo y hago lo mismo que hice con ustedes vengo a word redacto un correo bienvenidos a la clase no sé qué este es el vínculo y se lo pego así él no tenga correo electrónico así él no tenga correo electrónico de la institución con este vínculo completo él va a poder entrar a esa clase bien como usted ya creó los equipos y ellos están dentro de los equipos pero no han podido entrar a ellos ya les está quedando toda esta trazabilidad allí o sea todo lo que pase en el equipo ellos lo van a poder ver tarde o temprano el día que puedan entrar de esa forma no se van a quedar sin clase y para solucionar lo de las contraseñas por lo general o con los coordinadores de los centros o cuando yo entro a microsoft teams le digo olvide contraseña y ahorita le pongo un video ahí que hicimos y a ellos les tiene que llegar un mensaje con el teléfono pero solo con esta solo con este vinculito que fue el que yo les pasé a ustedes para entrar hoy garantice que todos estuviéramos acá hoy listo maestro para que lo tengamos muchísimas gracias maestro gracias muchas gracias y bendiciones placer amén bien entonces chévere ahí va a todos nos va a servir rosalba estás por acá rosalba lima qué bueno volver a verte maestra tienes preguntas para nosotros tienes algo si deja que pueda no te oigo maestra prendenme ahí ya ya ok pues también relacionado con lo que está comentando el maestro resulta que por ejemplo yo entré así a través del vínculo pero parece ser que yo no estoy dentro del grupo de Teams de Latinoamérica con esta cuenta con la que entré y entonces yo no tengo acceso al chat entonces eso pasa con los estudiantes que no entran pero no van a no van a tener todas las libertades para estar trabajando porque va a pasar como en este caso yo no puedo ver ninguno de lo que nada de lo que han escrito y todas las ligas y todo lo que se han mandado de comunicación no la veo entonces esa es una este puede ser una pregunta y un cuestionamiento de por qué no podía yo ver el chat pero ya estuve viendo por qué y es eso no pero si lo puedes espérame yo no puedo yo tengo ahorita mi pantalla y no veo el chat lo que he visto y he anotado es por lo que han estado compartiendo pantalla y aparece el chat que tienen ellos abierto y ahí lo estoy anotando yo no tengo activo el chat compárteme la pantalla porfa Luis Fer presente mira que con respecto a la información que estabas transmitiendo ahorita que como hacían los chicos yo lo que hago es que entro al grupo pongámosle ahorita estamos todos en el grupo y a donde aparecen los muñequitos o los participantes ahí hay un ahí hay un enlace tengo unos grupos de niños en whatsapp y lo que copio es el enlace lo pego en el whatsapp y les llega a todo el grupo de los chicos en whatsapp perfecto y ellos solo le dan clic desde ahí y lo manda la llamada sí señor y entran de una vez a clase ay Rosy súper guau entonces también les facilita les facilita a todos compañeros porque ellos entran profe pude entrar entonces les comparto esa muchas gracias maestra puede volver a repetir el proceso sí listo mira entran el espacio para poderlo copiar si lo pudiera compartir maestra bueno miren lo puede compartir de pronto ahí donde aparece participantes donde dice ocultar bueno ahí aparecen los dos muñequitos ahí dice participantes cierto ustedes le dan clic y donde dice escribe el nombre porque ahí mismo se abre una bandejita ahí dice copiar información de y de unión entonces ustedes copian ese ese link y se lo lo pegan en whatsapp o en telegram o en signal donde están los chicos en grupo y les facilita el acceso a la clase muchas gracias super bien esa es la liga esa es la liga directa dos instrucciones maestra lo estaba mostrando en la pantalla pero como no tengo chat no se los puedo poner perdón se podría ese link cuando un alumno te dice no puedo entrar se lo puedo mandar por chat privado y pueden entrar y entran rapidísimo no pasan por donde el portero llegan y la otra solución es llamarlos cuando uno tiene la cuenta uno los puede llamar y también pueden entrar porque me ha pasado que no entran o sea no pueden entrar por algún motivo y los llamo directamente y es cuando entran este bueno esa era una pregunta y la otra creo que tenía que ver con la parte de la plática del día de hoy o por lo menos el tema de la plática la diferencia entre compartir escritorio y compartir ventanas porque no quiero perder a los chicos de vista pero tampoco quiero dejar de compartir y ayer intenté hacerlo pero en mi presentación powerpoint normalmente yo también manejo algunas este escribir sobre la sobre sobre lo que ya tengo yo en la en la pantalla de powerpoint porque resulta que yo doy clases de geología entonces pues puede ser muy este muy bonita la imagen pero de todos modos sobre la imagen hay cosas que decir y siempre se ve algo nuevo en una imagen entonces lo quiero hacer pero si lo tengo así si pierdo de vista si quiero hacer algo no me lo permite porque este me saca de la proyección que estoy haciendo yo como como powerpoint este bueno y tengo que volver a compartir o sea es toda una pachanga lo que me está pasando ahorita en este momento pero es una pachanga rica de sábado así porque nos divertimos realmente si nos divertimos porque estamos aprendiendo estoy aprendiendo junto con los estudiantes esta parte pero si explicar geología desde computador es realmente un poco complicado pero bueno eso no limita porque en cualquier lado se puede ser profesor después de hoy va a cambiar listo buenos días no me dejes compartir rosalba porque vamos a hacer tu ejemplo o sea la clase de hoy todo lo que tenía ya no va a ser con mi presentación va a ser con tu pantalla va a ser mucho más rápido ¿quién más habló? qué pena que no lo dije si yo buenos días María Eugenia les saluda sí fíjense que yo he estado pues acá revisando siempre verdad todo lo que reportan y comparten de esta plataforma pero he tenido durante esta semana algunas dificultades con y no sé tal vez ya lo olvidé o no sé o no lo no adquirí bien el conocimiento pero he tenido algún problema a la hora de manejar el chat con los chicos verdad ellos pues están escribiendo y escribiendo y escribiendo y lo que usted comentaba hace un rato que como todo queda en la en la tabla de publicaciones verdad en esa pizarra de publicaciones entonces se va llenando y como ellos comentarios de buenos días mis mis fíjese que hoy cumpleaños mi papá mis fíjese que así verdad entonces yo quisiera yo recuerdo que en algún momento yo utilicé la opción de no de no de bloquear pues el chat para ellos pero hoy yo voy a los tres puntitos que está arriba y no no lo encuentro fíjense o sea dónde lo puedo volver a utilizar esa opción tú estás haciendo las llamadas desde los equipos cierto maría sí desde los equipos y también de calendario de calendario desde el calendario ahora ya sale aquí ya te lo muestro ya lo vimos hoy y ya es mucho más fácil y si es desde los equipos ya te comparto el video de el que es para que lo probemos listo porque sí sí se puede y de verdad a veces es molesto cuando empiezan a inclusive hablar de juegos y otras cosas ya ya te lo comparto y lo miramos mientras tanto póngale muchísimo cuidado profes la clase que era la 9 va a empezar a las 11 y 40 con la presentación de cómo compartir pantalla en Teams sin perder todas las habilidades que yo tengo y siguiendo viendo los estudiantes bien perdón perdón Luis Fernando nos puedes compartir lo que le compartiste a la maestra por favor ya ya lo voy a pegar aquí en el chat pero espéreme le hago aquí a la profe Rosalba que tiene nuestra presentación el el uso del tema profe voy a abusar de tu confianza tú puedes y tienes una presentación de powerpoint con la geología hermosa que me dicen que tiene ábrela por favor cualquier presentación que tengas ojalá en powerpoint entonces miren profe este es el sustento de lo que vamos a ver hoy cómo comparto un powerpoint cómo comparto pantalla sin perder a mis estudiantes y aparte de eso con todas las propiedades de powerpoint profesor buenos días hola maestra soy Alicia Soto soy de Puerto Rico hola Alicia la maestra que el año pasado perdió los grupos en el Teams y logró recuperarlos todos ya me acordé de ti siempre sí porque verdad no es fácil pero quería decirle aclarar algo verdad en cuanto a la enseñanza y verdad que vamos a tener en Puerto Rico por ejemplo mi escuela comenzará el 3 de marzo no todas las escuelas van a comenzar al mismo tiempo ya que quien decide las escuelas que van a comenzar es el departamento de educación y mi escuela pues es una de las que está apta para recibir a los estudiantes el compañero si en algún momento puede después nos podemos comunicar porque la información va a llegar dependiendo del director que tengamos ¿cierto? ¿cierto? ok cierto muy cierto eso va a depender del director que tengamos en la en nuestra escuela mi directora pues es una persona que dirige y siempre nos tiene al tanto de los últimos acontecimientos que ocurren dentro del departamento de educación ¿de qué pueblo es usted? de Gavaja bueno yo soy San Germán ok ok entiendo por lo menos nosotros ya la directora nos explicó y se va a trabajar de la siguiente manera como usted dijo en mi caso lunes y miércoles vamos a tener la mitad del grupo hemos decidido también por ejemplo que aquellos estudiantes que tienen hermanos en otros grupos unirlos al grupo que tengamos o sea para si los nenes están en 6-5 pues que se unan con la mía que está en 6-2 y puedan venir lunes y miércoles ambas niñas bueno en cuanto a lo de la enseñanza híbrida lo que se va a hacer es lo siguiente los lunes y los miércoles vamos a estar los maestros presenciales con nuestros estudiantes y lo que vamos a hacer es que a los estudiantes que van a estar con nosotros martes y jueves se les va a estar enviando a través de Teams el trabajo que nosotros vamos a estar con los estudiantes de lunes y miércoles de hecho aún así lo estamos haciendo ese es mi caso yo tengo unos grupos lunes y miércoles le doy la clase y entonces lo que hacemos es que el en la rapidito yo subo todo lo que se dio en la pizarra no sé si la pueden ver aquí detrás de mí yo escribo la 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 tarea se le envía a esos grupos y adicional se le envía a los grupos de martes y jueves para que vayan estudiando para cuando entren martes y jueves y eso es lo que estamos haciendo así que la enseñanza va a continuar igual aunque sea entonces híbrida pero sería entonces con la misma rutina que estamos por decir rutina que estamos a lo maestra se cortó hola nos oyes al inicio cortó la comunicación no se oye se bueno ahí le estaba diciendo ya ya características entiendo que pasa como en muchos países depende mucho de a quién le llegue la información y que la sepa transmitir maestro Moisés entonces hay que estar encima de la fuente a ver quién es que da y si Dios quiere y todo pues sale muy bien ya en 8 días en 15 días antes de que empiecen tenemos un taller de todo lo que pasó porque no es solo Puerto Rico nos va a venir a todos listo entonces vamos con mientras vuelve Alicia con Rosalba Rosalba estamos viendo la elaboración de columnas dibujo geológico súper bien ahí lo compartiste como compartir powerpoint normal como lo vimos algunas veces pero esta opción no te deja rayar ni te deja hacer nada más cierto así es solamente pasar para adelante y para atrás las cuatro adelante o hacia atrás este la tengo que compartir abierta sin proyectar y entonces puedo escribir o sea eso no no sirve no pasa o sea le haces un zoom pero pero como que no es muy práctico ¿no? bien ahora bueno si no hay de otra así quita esa presentación y comparte todo el escritorio todo deja de compartir como powerpoint y comparte todo el escritorio normal super guau cuando tú rayas la presentación la rayas en forma de presentación o sea habitualmente cuando la tienes que rayar la rayas en forma de presentación en pantalla completa o como la rayas así cuando la puedo rayar es así en forma de sin proyectar como en presentación sino que estás tú trabajando sobre la pantalla ah bueno o sea eso es lo que hago ¿no? listo ¿y qué es lo que quieres hacer ahorita seguir rayando y seguirlos viendo a ellos? así es bien entonces selecciona algún elemento de rayar listo perfecto ahí listo ahí tú no me estás viendo a mí o si me estás viendo a mí listo entonces vas a llevar ese powerpoint con los dos cuadritos que están al lado de la X arriba hay dos cuadritos que se llama restaurar pícalo ahí pícalo ahí y vuelve la pantalla rectangular pero un poquito más pequeña para que no pierdas la proporción y súbelo un poquito bueno puede ser ahí perfecto sí señora ahora en donde yo estoy ya me ves ¿sí ves? en donde yo estoy haz clic sobre mi cabeza ahí haz clic ahí y vas a restaurar también esta ventana es decir que la vas a achicar y la vas a correr a la derecha en el hueco que dejaste donde no está el powerpoint ahí ahí y achícala ve a la esquina no la cierres y achícala desde cualquier esquina más arribita te debe salir una X profes para todos esto es así ¿listo? ahí estás ese va a ser tu escritorio de ahora en adelante bien pero tú no vas a compartir ahí corriste todo el escritorio no me sirve tienes que achicarlo un poco todo el Teams achícalo porque no te sale el chat quiero ver el chat a la derecha o los participantes quien levanta la mano y demás achícalo o sea recórtalo eso de ahí para adentro perfecto y acomódalo achícalo otro poco más así me quites la cabeza no hay problema perfecto hasta ahí llega hasta ahí sí lo pudieras hacer más pequeño pero bueno lo puedes dejar ahí el powerpoint está adelante tienes que picar powerpoint para que pase a la capa de adelante listo cuando tú quieres rayar y ver a tus estudiantes al tiempo con la opción de compartir powerpoint no te va a dejar de ahora en adelante no vas a utilizar esa opción porque esa opción es solo para presentación de ahora en adelante vas a deja de compartir todo el escritorio ahorita y ahí abajo vas a volver a decirle compartir pero ahí abajo te va a salir ventana y mira si te sale la palabrita ventana para que sea powerpoint solamente el que quieres compartir no compartir todo el escritorio sino solo ventana mira si te sale si no tienes que abrir un poquito la ventana del teams y vas a compartirme la ventana solo de powerpoint perfecto y vas a ir de nuevo a mi cabecita que probablemente quedó otra vez al lado del reloj abajo y la vas a abrir o sea vas a quedar igual a como estábamos ahorita no 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 compartiste de nuevo el powerpoint no maestra abre abre de nuevo todo el escritorio porque compartiste fue de nuevo el powerpoint y solo quiero ventana no powerpoint cierra esta presentación y abre todo el escritorio de nuevo ya ya abrí todo el escritorio y ahora que selecciono y compártame solo abajo dice cuando dice compartir sale de primeros al escritorio el primerito que sale dice escritorio ok enseguida dice ventana si si debajo de ventana debe haber algo que se llama powerpoint debajito no al lado sino debajito te salió un powerpoint ahí con tu presentación si pica ese por favor y dígale compartir ese quedó ajá tú nos estás viendo a nosotros a la derecha si yo no me estoy viendo a mí yo solo estoy viendo tu powerpoint enséñame qué pasó en la cordillera costera del sur por ejemplo subrayala si ves ahí ya estoy viendo cómo lo rayas y estás compartiendo pantalla hablando viéndonos a nosotros viendo el chat viendo quién levanta la mano y haciendo tu clase ok listo eso era todo o sea la diferencia está entre si haces escritorio si haces ventana o si haces presentación si esa es la diferencia y ya la voy a explicar bien para quienes quedamos así ha solucionado mi vida para siempre como siempre esto es relajante esta clase siempre es relajante eso dígaselo a Jesús a Dios no yo hasta ahora estoy en ti no ese me da ese me perdona y me da tranquilidad esto es relajante gracias maestra este es el es es diferente no es que a veces me hablan yo les escribo a muchos no discúlpenme no oiga recuerden esto es solo team no o sea para pedir perdón esto es una terapia para todos es que esto es terapia lo he dicho todas las veces que tengo oportunidad yo digo que esto es mi terapia bueno esta terapia a veces pasa de esas terapias que pasa de verdad mejor que una serie maestra si esto de verdad solucionó tu vida es porque realmente nosotros sufrimos demasiado cuando lo hacemos y para nosotros preparar una clase se está volviendo mucho más complicado porque a veces no podemos rayar cierto tú puedes ahí pasar la presentación tú puedes rayarla ve a la página 9 por ejemplo cierto y ahí puedes hacer zoom puedes hacer acercamiento puedes hacer alejamiento y puedes rayar como quieras hacerlo o sea tienes todo tu powerpoint yo lo estoy viendo pero yo no te veo yo te estoy viendo solo la pantalla yo no veo todo tu escritorio todo tu escritorio lo ves tú entonces puedes colocar inclusive el whatsapp ahí al lado inclusive lo ves tú y ahí nos darías toda tu clase y queda súper bien ¿listo? ok muchas gracias apúntalo maestra por favor porque eso es lo que vamos a hablar hoy y en estos días bien ¿qué va a pasar compañeros hermosos? pónganle muchísimo cuidado deja de compartir porque quiero hacer aquí una salvedad para todos los que están acá ahí les coloqué una encuestica ahorita les digo cómo se hacen encuesticas es rico es una opción interesante pero antes de pasar a eso quisiera solucionar rápidamente si tenemos dos o tres dudas más de pronto Guilloda o de pronto Jaqueline o Luis ¿qué más tenemos así de dudas para hacer un envío rapidito de lo que vamos a hacer? si me permite esto toca yo este al regresar a lo del calendario para las programaciones de las reuniones anterior existía una opción que era para hacer algo así como el web dinar decía evento en vivo sí señor ya no aparece no porque porque la dejaron solo para las licencias más caras excelente ya no la podemos hacer nosotros tristemente y tampoco la tengo yo o sea esto debería ser divino en un evento en vivo pero no lo puedo hacer porque mi licencia ahora quedó solo educativa nos quedamos hasta 300 participantes hasta 300 gracias a Dios hoy casi alcanzamos listo gracias Guilloda cuéntamelo todo buenas tardes ah bueno ¿quién habló? lo que yo iba a comentarle ya le comenté al compañero de Puerto Rico listo perfecto Guilloda gracias hola buenas tardes desde Panamá quería saber cómo cambiar la descripción del grupo ya tengo una descripción pero quiero cambiar en este año a otra descripción para cambiar el grado ¿cómo se cambiaría? ¿de cuál grupo mamá? ¿del equipo? o sea tengo los grupos los equipos ajá quiero cambiar la descripción del grupo oh record Cholis compárteme la pantalla ¿estás en el computador de casualiano? mientras comparta la maestra yo les quiero comentar que en TIMSA pueden hacer reuniones hasta para 10 mil personas pero es en vivo y normalmente lo administra pues la parte de bueno aquí en la universidad lo administra TI y o sea tecnología y salen muy bien las reuniones y la diferencia es que en una sala están las personas que van a compartir o sea el maestro los invitados etcétera y en otra parte en otra sala están todos los estudiantes y la gente externa que quiera asistir a la conferencia entonces este yo hice varios en vivo así en la escuela y la realidad es que funciona muy bien y además se tiene el control sobre el chat sobre la asistencia y sobre este y sobre los tiempos entonces yo creo que es una buena opción para cuando hay muchas muchas personas y no limitarlos a las 300 y de hecho lo solicité porque tuvimos unas conferencias de los estudiantes que rebasamos los 300 y como son actividades de formación integral ellos necesitan tener esos créditos entonces se nos colapsó la un día se nos colapsó la la reunión y decidimos hacerlos mejor en vivo y funciona muy bien para más gente más de 300 sí maestra espectacular esa opción la teníamos pero no sé si quieres revisas y me mandas un mensajito cuando puedas si todavía la tienes porque aparentemente la quitaron de algunas opciones o sea la mía ya por ejemplo no está no sé por qué bueno maestra de Dabne estoy viendo una pantalla entonces la pregunta que nos estaban haciendo ahorita es cómo cambio la descripción de los equipos yo no sé si la descripción se pueda cambiar del todo pero el nombre sí vamos a mirar esos son los equipos pica por favor Dabne en los puntitos se puede editar sí vamos a mirar si nos podemos desde ahí si alguien sabe nos va ayudando English Fit ahí frente al nombre del equipo salen tres puntitos Dabne nos ayudas por fa en tu pantalla ahí más abajito ahí ahí está la descripción y dice espérame general bien vamos a los tres puntitos frente al nombre del equipo más arribita a la izquierda más a la izquierda más a la izquierda más a la izquierda más 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 a la izquierda y hay tres puntitos allá frente al nombre del equipo ahí ahí pica ahí no arribita en el primero arriba ahí arribita más abajito hay tres puntitos a la izquierda English Fit Great ahí donde dice English Fit Great bueno ahí arriba en frente al nombre salen tres puntitos si lo ves frente al nombre del equipo maestra déme un momento sí señorita ajá ahí al frente al nombre del equipo sí señora frente al nombre del equipo no más arriba más arriba ahí frente al nombre del equipo hay tres puntitos frente al nombre ahí en todo el frente ok más adelantico más ahí pícalo ahí por favor clic sí salió mostrar a mí misclar equipo ah es que no lo estoy viendo porque me compartiste solo Teams bueno ya lo veo ya lo veo ya lo veo entonces ahí dice si quieres editar el equipo creo que editar el equipo te deja cambiar el nombre pica editar equipo por favor más abajo si el nombre si lo puedo cambiar pero la descripción no alguien sabe la descripción si se puede cambiar estoy mirando acá denme un segundo sí cómo están le saluda Alex nuevamente para poder cambiar la descripción de un equipo se tiene que acceder con la cuenta administrador es decir cuando te apertura la cuenta administrador uno dentro del office 365 que es la cuenta total donde podemos acceder a varias herramientas se va a aperturar una herramienta que tiene como nombre admin ahí tú te ayudas de Azure para poder ingresar a los equipos esto ya hace concerniente a la administración de todo el equipo de la institución o de la organización entonces ahí tú puedes ubicar el equipo correspondiente y ahí sí vas a tener la opción de poder modificar el nombre y también la descripción esto qué significa que con el rol docente tal vez no tenemos esa opción ¿no? solo podemos modificar el nombre entonces aquí lo que te recomendaría es que te comuniques con el administrador de la organización y le indiques el nombre exacto de tu equipo y que le modifique ¿no? que modifique la descripción acorde a como tú quieras cambiarlo ¿no? ese sería el comentario ok muchas gracias me llamo Luis Luis Fernando Luis adelante profe adelante profe Luis Fernando otra opción que podría tener la compañerita es crear un grupo nuevo y poner el nuevo nombre que va que va a querer utilizando la opción de plantilla le queda limpia totalmente toda la información del grupo le queda totalmente limpia y ella como que estuviera iniciando un periodo y no pierde los nombres de los alumnos esa es una opción que resulta bastante cómoda de realizar es crear un nuevo grupo utilizando la opción de aplicar la plantilla y se le limpia toda la información vieja que tenía ese grupo y ella puede inmediatamente ir por supuesto ponerle el nuevo nombre se utiliza el mismo equipo para una siguiente clase todos los chats y toda la información que comunicaciones que tuvo con la gente anterior con el grupo anterior la va a tener disponible igual ahí no va no va a empezar de cero su publicación y a lo mejor la parte de tu material de clase pues si lo quieres mantener pero las comunicaciones y todo lo que tuviste lo vas a tener también en ese grupo entonces lo siguen viendo los estudiantes porque así lo hizo un compañero y ahora dice está así como que traumado porque no quiere volver a generar otro grupo porque tiene mucha información ahí que le costó como no sé tres semanas subir y ahora resulta que tiene todas las comunicaciones del ciclo pasado entonces si es de pensarse si realmente eso es lo que quieres mira cómo se hace la opción que dice el maestro Guido que es yo también diría que la más acomodada de lo que necesitas yo ya tengo varios equipos que se han venido trabajando desde semestres anteriores y lo que yo necesito es migrar unas personas yo lo que necesito es cambiarlos de salón pero necesito borrar lo que pasó el año pasado o el semestre pasado entonces yo vengo y le digo aquí arriba a mi teams que me deje unirme o crear un equipo cuando yo le digo crear o unirme él me dice que yo puedo crear un equipo o unirme a algún equipo yo lo voy a crear esto va a ser un equipo nuevo y va a ser un equipo nuevo de clase porque clase porque yo necesito tener por obligación los las opciones de tareas y las opciones de notas y en la siguiente pantalla cuando me dice el nombre esta opción de aquí abajo espero que la estén viendo muy bien se llama crear un equipo usando un equipo existente como plantilla varias personas este video no lo hemos grabado pero varias personas lo han hecho y dice que funciona otras no no sé de qué dependa pero yo lo pico acá y cuando yo le hago clic a esto me dice oye Luis cuál de todos los equipos que tienes es el que vas a usar como plantilla entonces yo le voy a decir que es el de prueba para no molestar ahorita a mis estudiantes prueba y ya cuando selecciono ese equipo seleccionar equipo me pregunta el equipo se va a llamar prueba copia sí se va a llamar prueba 2021 porque va a ser el nuevo equipo de pruebas que me voy a traer a este equipo me voy a traer las pestañas sí me voy a traer la configuración sí me voy a traer las aplicaciones sí y me voy a traer los miembros fíjate que esta palomita o chulito como le decimos acá en Colombia no está activa yo la debo activar porque él me va a decir en ese equipo cuántas personas hay y las va a migrar y le digo crear debo traerme las personas para poderlo crear y él empieza a trabajar en la creación del equipo se demora unos minutos en algunos casos me han comentado que hasta 5 7 o 10 minuticos y tú esperas te vas a almorzar y vuelves y mira si te funcionó de esa forma se va a traer todo lo que ya tenías todo lo que ya tenías y con eso quedas con un equipo nuevo que tiene todos los estudiantes y algunos materiales de clase y demás cosas que tienes desde el año pasado para simplemente echar una barriguita al salón y arrancar de cero espero que te sirva la opción puede ser muy válida para lo que necesitas ahorita muchas gracias muchas gracias me ayuda bastante muchas gracias me confundí ahí los integrantes no se vienen ¿cierto? sí tú seleccionas si los seleccionas se vienen contigo en el equipo si no los seleccionas que puede ser el caso de que yo me quiero traer todos los materiales pero van a ser estudiantes nuevos no me traigo los estudiantes me traigo solo las carpetas las aplicaciones y los materiales y ya en el equipo nuevo yo llamo los nuevos estudiantes muchas gracias después uno excluye a los que no quiere ¿cierto? después uno puede excluir a los estudiantes claro claro tú los traerías yo lo hice así en uno de los grupos que pasó muy parecido pero dos niños no matricularon entonces me los traje todos los 37 y busqué esos dos y les dije eliminar del equipo y salí y ya está impresionante llevamos tres horas hablando y esto parece esas maratones de chistes 97 personas todavía qué cosa tan maravillosa yo no sé qué hemos hecho pero gracias a Dios son horas y horas y horas ya 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 mejor dicho estamos felices alguna pregunta te digo que es terapéutico profe una preguntita cuéntemelo todo Víctor Yamile eso Víctor o creo que Víctor Víctor Burgos sí muy bien hola Víctor qué bendición saludos a todos desde Guatemala hola fíjense que yo quiero comentarles algo nos está sucediendo en el colegio donde 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 de donde trabajo igual estamos trabajando con teams estudiantes y docentes con office ¿verdad? office 365 con todos institucionales suele suceder que los catedráticos pues se les da las instrucciones de que programen sus reuniones durante todo el bimestre llamadas recurrentes programados recurrentes ¿verdad? pero suele suceder que en los grados por ejemplo hay estudiantes 30 alumnos digamos ¿sí? entonces los docentes ya programaron esa reunión recurrente durante los dos meses de pronto se inscriben o se matriculan cinco más cinco estudiantes más entonces el docente pues lo primero que hace es incluirlos en el equipo como miembros pero a estos no les llegan esas esas llamadas ¿verdad? se rompió esa cadena de sincronización ¿verdad? entonces lo que hace el docente pues ahorita así de urgente es ir al calendario a la reunión la edita y los coloca ya sea invitados o en asistentes para que ya les aparezca en su calendario ¿sí? pero eso los deja a ellos con ciertos privilegios con ciertas opciones que pueden echar a perder administradores administradores ¿verdad? entonces ¿qué sucede con eso? entonces vienen ellos y cancelan esas llamadas y vuelvan a crear otras ya así con estos cinco más ¿verdad? pero luego llegan otros dos más y eso se vuelve una un vaivén ¿verdad? no sé si se les ha dado este caso o qué es ¿verdad? sí maestro mira pasa algo puntual Víctor y es que nosotros cada vez que lanzamos una llamada desde un equipo él la lanza con los integrantes que hay en ese momento en el equipo si tú lanzas una llamada recurrente no la estás lanzando varias veces la lanzaste una vez y la llamada se repite con esos integrantes cualquier persona que entre posteriormente no va a tener esos privilegios no va a tener esos privilegios que se necesita y cuál es la recomendación ya habría que hablar de pronto con los ingenieros de Teams o de tu colegio o de tu institución se necesita crear llamadas cada clase mientras no tengamos el grupo completo cuando ya tengo el grupo completo si las hago recurrentes ¿qué me pasó a mí? que yo ya tenía el grupo completo pero había creado Teams con los correos personales de ellos no con el institucional para salvar la patria y para decir listo arrancamos clase mañana y la llamada recurrente se me dañó porque estaba llamando era a los tradicionales y no a los correos institucionales cuando fui a poner tareas fue un real chasco entonces lo mejor es crear llamadas nuevas en las clases es una tarea es una terapia yo siempre les he dicho a todos oiga es más tiempo pero está llamando a los que están inscritos ahí y ya cuando tengas el listado final que llamamos nosotros después de la tercera cuarta semana de clase que ya está el listado definitivo a ese sí le haces la llamada recurrente y ojo con los días feriados o festivos jueves santo viernes santo día de la independencia día del idioma no sé cuántos días haya en tu país siguen Teams no reconoce que haya festivo no entonces qué pasó con mi llamada recurrentes que un lunes festivo me empezó a sonar el celular y era Teams y los niños creyeron que había clase y qué vergüenza porque el lunes teníamos clase y ese lunes fue el día de la raza aquí en Colombia era festivo era feriado y a mí me contactaron a las 4 de la tarde profe es que en el calendario nos aparecía clase y entramos y yo ups lo siento Teams no sabía que era festivo que era feriado en Colombia para que tengas en cuenta Luis Fernando ¿se pueden desactivar esas alarmas en algún momento o que uno siempre tiene las de los anuncios de las reuniones por ejemplo sí del teléfono tú las puedes deshabilitar pero las de días festivos se pueden deshabilitar no yo no digo bueno sí se cancela el evento o sea se cancela no la serie se cancela ese día ah bueno o sea entras al calendario y le das cancelar y cancela ese día yo cancelé por ejemplo todo para nosotros fue en vacaciones por llamarlo así en navidad los días tuvimos esa semana y regresamos en enero entonces yo sí tuve que cancelar esa semana pero manual en el calendario fue a cada día el calendario y le dijo eliminar el evento de este día tenía sediado todo y cancelé esa semana ah bueno sí manual sí yo tengo una pregunta con relación a las recurrentes a las reuniones recurrentes porque por ejemplo cuando es la misma hora yo perfectamente puedo poner que se repita tres días a la misma hora ¿verdad? pero cuando mi horario tiene a las 7.30 otro día a las 9.30 otro día a las 11.30 no puedo entonces yo el año pasado lo que hacía era reciclar la clase es decir terminaba la clase para la del día siguiente o la siguiente clase solo le cambiaba la hora y así iba porque me gustaba tener como el mismo chat porque no lo hacía por medio del equipo sino que por medio del calendario agregando estudiantes pero hoy quería ver si estaba la opción y la única opción que da es que se repita por día por semana por mes y no se puede hacer que se repiten horas diferentes o usar Teams nace como una herramienta colaborativa laboral o sea solo te va a dejar en la misma hora porque eso es recurrente o sea para ello es recurrente eso usted trabaja en oficina pues se va a reunir todos los días en comité de oficina los miércoles a las 8 y 45 de la mañana punto es más o menos el principio que nos explicaba un ingeniero yo también hice esa pregunta porque en mi clase por ejemplo el lunes es a las 8 pero el martes es a las 6 y es la misma clase es la segunda pero no entonces no pude cuadrar recurrente ¿qué hice? recurrente para los lunes recurrente para los martes para los miércoles y así pues lo pude eso es lo que hice yo puse una reunión recurrente para lunes otra para jueves y otra para el viernes y así yo creo que lo que pasa es que quizás todos quisiéramos que facilitar el trabajo ¿verdad? y buscar una forma de hacerlo más fácil pero yo creo que el tiempo que invertí en hacerlo grupo por diferente día al final lo voy a recuperar porque ya las tengo asignadas por semana por eso no se pierde no se perdió y no se va a perder nunca igual que hacer un buen equipo si usted hace un buen equipo desde el principio solo dando clic lo llama a todos al celular de una vez sin problema hola saludo Fernando ¿por qué no nos damos un break? no 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 ya el break es del almuerzo y nos vamos a almorzar no ya el break es despacharlos porque si no ah perdón ok ok espérenme terminamos aquí con esas si si es correcto nos queremos separar una consultita antes de terminar si y es con respecto a cuando finaliza el trimestre queremos quedarnos con el mismo grupo con los mismos estudiantes pero no mezclar las actividades del primero y segundo ¿cómo hago en ese caso? debes hacer lo mismo que hicimos ahorita ponle cuidado lo que voy a hacer profe es que pena tenerlos acá sin poder orinar